...por el costo de izquierdo, balón que va apareciendo para Peraza, acompaña Ocio, viene al centro, balón que queda dividido, recupera Monagas por la banda derecha, va primero el panameño tocando Anderson al zona derecha, quedó para Nava, ojo peligroso, la metió a la frontal del área, queda la pelota, aquí puede ser para el jugador que llegaba finalmente, Arroyo lo va tocando para Carrió, levantó buena pelota, llegó a la frontal del área para Nava, busca el balón por el centro, caía el jugador del Monagas, una falta me pareció ahora, pero el árbitro estaba más cerca, dice que no. Sí, ahí estuvo dividida porque fue la pelota, era intento de remate del propio Exxon Castillo, le vamos a repasar ahora a continuación, en una acción donde, uff, y sí, pisó fuerte la pelota allí, fue el balón, terminó tocando al jugador Castillo, pero sí, fue la pelota. Saque de banda para Monagas, banda derecha, va sacando Anderson, balón que viene por el medio para Aldo Quiñones, tocaron la pelota para Cummins, Cummins la pone en movimiento para el sector izquierdo, quedando para Oscar González, arranca Oscar sobre el sector izquierdo en la línea que hoy el terreno de juego, entregó para Carrión, llega la pelota finalmente para Edgar Carrión, tocan la pelota más atrás todavía. Ramírez, Ramírez, levanta el balón largo de profundidad, le está partiendo a Royal, el que va a llegar a la pelota, ganó el balón, ojo, le va a pegar al arco, se acomodó, le pegó, el rebote finalmente el Kaki Rivero, y saca la pelota el jugador y Lidia, dejaron en corto por el centro, balón que meten para Stephen y va buscando la pelota por el centro, el conjunto de Monagas para anticipar y no pueden. Quedó para De Laos, filtra la pelota por el medio, y se tira un poco sobre la banda, llegando la pelota para el jugador que va a acompañar en esa acción, el jugador Junior Seleño, sin embargo atrás, quedó finalmente la pelota para Muscar y no pasa nada. Un historial muy joven, obviamente por el tema de lo que es el enfrentamiento de ambos equipos, apenas 6 partidos, 3 victorias para la Academia Puerto Cabello, 2 para Monagas, tan solo un empate, de esas 3 victorias, 1 ha logrado el conjunto de la Academia Puerto Cabello, justamente en la temporada pasada, gol de quien hoy está en campo, con la dorsal número 16, Alfredo Stephen, desde el punto penal. Pelota que saca Monagas desde el sector derecho, arriba de la voz de cabeza, queda abierta sobre la banda, quedando de primera para Óscar González, va al ataque de Monagas, González que va arrancando, González que met frena, busca jugar en corto, el balón que le va quedando atrás a Cummings, Harold, el panameño, cambia de panorama sobre la banda derecha, alarga la pelota, no le llega a Anderson, Nava dejaba pasar la pelota, sin embargo, el lateral, el jugador Osío, prefiere que vaya a la banda, sacará de lateral el visitante. Estamos apenas alcanzando el minuto 4 y hay una clara intención, por lo menos de Monagas, de pisar fuerte, llegar al arco de Luis Romero, y aguanta un poquito, resiste un poco, allí la intentona, el conjunto visitante de la Academia Puerto Cabello, pero que sabemos que tiene velocidad y tiene, hay la primera falta, se queja ahí Stephen, le decía que con el cuerpo que le ponía el hombro, pero desplazaba totalmente a Ramírez, me parece que ni esa, la primera falta del partido. Tiro libre, va a sacar el conjunto del Monagas desde la derecha, Anderson. Acomón la pelota por ese sector, Aldo Quiñones, Osvaldo. Tocan la pelota atrás, aparece para Cummings, ahora con Mosquera, Despeca de Zurda, la mete a campo contrario, balón que viene a largo arriba, Caki Rivero, Despeca, quedó el balón dividido en la mitad de la cancha, busca la pelota por el centro, primero para sacarla el jugador Castillo, la van tocando por el sector izquierdo, quedó la pelota de primera para Oscar González, metieron para Arroyo, Arroyo juega un poquito atrás, queda la pelota por el centro, Quiñones cambia la banda derecha, abierto para Anderson, va llegando Anderson para llegar al esférico, trata de llevarse la marca por ese sector, pone la pelota en movimiento, ganaba el esférico, sin embargo lo va perdiendo, ahí ya no puede sacar la pelota y termina cometiendo falta en juego ofensivo. Y buena transición de Monagas, por lo menos en los pases, desde la mitad de la cancha se juntó Castillo, se juntó Aldo, ahí consiguieron la conexión, el manejo, la buena batalla que ha tenido por ahí Arroyo con Kaki, se desplaza y está claro, creo que Richard está haciendo de doble 5 y mucho más adelantado va a estar Exxon Castillo, apoyándose en Carrión, apoyándose en Edan Gilbert para filtrarle pelotas al 9 Arroyo, por lo menos así son los primeros pasajes de este incipiente partido que disputa Monagas y la Academia en el cierre de la jornada 11, desde el Monumental de Maturín. Balón que viene a territorio, Monagense, arriba se levanta Ramírez, Monagas, que ha dividido el esférico, sin embargo quedó para Monagas, va Richard Iriarte, sacó la pelota por el costado izquierdo, se viene Monagas, Carrión, arranca Carrión, enganchó hacia dentro, busca para soltar al esférico, ahí acompaña sobre la mitad de la cancha Castillo, recibe la pelota, la va perdiendo, recuperó y viene Stephen, el panameño, toca la banda derecha, quedando para Guerrero, mete el freno Guerrero, se apoya sobre la mitad de la cancha, en corto para Junior Sedeño, vuelven a tocar la pelota para De Laos, sin embargo va por el medio, Guerrero tocando para Sedeño, le anticipa por detrás, Ramírez metió la pelota larga, quedó para Cummings, el panameño jugó por el centro, y ahora el balón para Elilla, ahí va el jugador, suma el ligeriano, tocando la pelota más atrás todavía, queda la pelota ordenada para el Kaki Rivero, juega la mitad de la cancha, empieza a tomar un poquito más de control del balón, el conjunto de Academia Puerto Cabello, va a hacer un cambio de frente, cerró la izquierda, sin embargo arriba va Anderson, la dejó para un contrario, y Lidia llega sobre la pelota, entregó para Junior Sedeño, el medio centro, va tocando la pelota a la banda derecha, abierta para De Laos, que va en la salida, por ese sector, sin embargo Carrión va marcando, anticipa y recupera la pelota el conjunto de Monagas, queda para Iriarte, Iriarte para el jugador Carrión, y la pone en movimiento, y gana la pelota, y Monagas intenta meter la larga de profundidad para Arroyo, pero no la entendía el jugador Carrión, que terminó finalmente dejando la pelota a los pies de Romero. Siete minutos de partido, y bueno, allí la recuperaba Carrión, y después le dio salida, se juntó bien con Richard, un par de paredes para salir de esa presión, y cuando rompió, parecía que le marcaba el pase muy bien, y Arroyo, lamentablemente el pase, fue a la espalda, no a donde picó, sino al último sitio donde lo vio Carrión parado, se la tiró allí, pero ya había marcado la diagonal a rayo, por eso la pérdida del pase, el conjunto subgrano. Si nuestro director nos ayuda, se darán cuenta en un par de instantes, que Luis Romero pidió cambio de guante, le están llevando otros. Perfecto, el balón por el sector izquierdo, mete la pelota al área, Montero sin embargo sacó el balón, el conjunto de Monagas, recuperó Ililla, el nigeriano tocado para Sedeño, a la derecha mal ataque de Laos, tocaron por el centro, Guerrero, Guerrero, Amaga Guerrero, juega a la derecha de Laos mal ataque, ojo peligroso, que ataca al equipo visitante, Academia Puerto Cabello, sin embargo no la pudo controlar de Laos, y terminó en el saque de banda. Sí, al cual nos avisaba Osvaldo, pero tiene que parar el partido, para cambiarle los guantes, está jugando, ahí hace Romero el cambio de guantes rápidamente, lo hace con la ayuda de sus utileros, ahí retrasan justamente, tienen que retrasar un poco el partido, ahora sí, perfecto, le dan el play, y muy buena la contación de Osvaldo. Sí, señor, cambiaron de guantes, no podía estar ahí el asistente, ¿no, Osvaldo? Ahí Eduardo Mármol haciendo la pausa, ahora sí, mientras se retira el utilero y termina de llegar al banco, y perfecto, perfecto. Osvaldo, los suplentes del conjunto monagense. Jorge Roa, Grendi Peroso, Albertson Rodríguez, Fernando Basante, Antonio Blondel, Leandro Rodríguez, Santiago Matera, Oscar Jiménez, Joao Silva, Saúl Acibe y Santiago Herrera. De esa convocatoria en la línea de suplentes, ¿hay alguna novedad de los jóvenes, Osvaldo? Ninguna, los acostumbrados, hoy nuevamente está en la convocatoria Saúl Acibe. Perfecto, va atacando Monagas, va a Nava, saca la pelota por el centro, que es Rivero, busca el balón con Bustillo, viene atrás el balón para Monagas, pero hay una falta en la mitad de la cancha para el jugador Aldo Quiñones, el paraguayo que recibió la falta en el anillo central. Sí, hay conversa, casi que no hubo intención de Bustillo alguna, en el momento de jugar la pelota, intenta dar, el taco es para intentar seguir a la pelota. Y ahora vamos con el banco del conjunto de Puerto Cabello. La Academia Puerto Cabello que tiene disponible el guillo de suplente a Miguel Silva, Santiago Gómez, José González, Jacob Adembayo, Christopher Montaña, George Allín, Juan Colina, Williams Lugo, Gerardo Padrón, Dani Pérez, Richard Figueroa y Luis Fer Hernández. Señoras y señores, tiro libre sobre el sector izquierdo. Nos envía un abrazo desde Guayaquil, Ecuador, nada más y nada menos, quien fuese el campeón goleador de la Copa América en 1993 en Ecuador, el señor José Luis Dolgueta, exjugador de grandes equipos de Venezuela, de Táchira, Caracas, jugaba en el Valencia, por allá a finales de los 80, y nos está escuchando y viendo, mi estimado Gilberto, José Luis Dolgueta. Goleador histórico. Ahí conversa Marmol con Ferreira, Oswaldo. Sí, algunos reclamos previos del director técnico Azulgrana hicieron que se acercara el principal del partido cuando se probara ocio para reanudar el partido. Tiro libre, saca la pelota del conjunto de Academia Porto Cabello y Lilla, la metió entre dos, no llega Guerrero, finalmente sacando el balón a Óscar González, el rebote queda de primera para el jugador Montero, vuelve a meter al área, balón que viene cruzado en el área, sin embargo Mosquera ya tiene control del esférico. Intentaba por lo menos ahora con diagonales, con centros diagonales al área, intentando conectar a su único 9, Alfredo Stephens, que está allí al pie y se cambió con Marcos Bustillo ahora en el dibujo, ahora parece un 4-3-3 lo del conjunto de la Academia, lo cierto que de mucho estudio, ambos equipos tratan de ser meticulosos a la hora de un pase, de una acción, de no equivocarse me parece, pero de momento es un partido en estos 10 primeros minutos ya, el 11 en estos momentos, bastante atractivo acá en Maturín. La pelota para Monagas, buena bola, va Óscar González, metió centro al área, arriba iba llegando la pelota en el área, sin embargo la iba sacando finalmente el conjunto visitante, Bustillo anticipado y la pelota se va al lanzamiento del córner, tiro de esquina. Buena jugada en la transición, el pase de Carrión, de primera para Óscar Sur, Donato llegó al centro perfecto, pero primero se interponía Edwin Peraza con la rodilla y allí, un fly, un elevado que termina en el techo del arco, el primer tiro de esquina del partido es para el conjunto Subgrana. Desde el rincón derecho, va a sacar Monagas, señoras y señores, estamos en el minuto 11 con 40, camino al minuto número 12, 0 a 0 el partido, va Nava, va a tomar distancia para levantar el esférico Nava, arranca Edan Gilbert Nava. Es Carrión. Es Carrión, el jugador 16 de Monagas, en ese sector, en ese rincón, va el jugador Carrión, arranca Carrión, levanta la pelota, viene al área, saca finalmente la extrema defensa del conjunto de Academia Puerto Caballos, recuperó Monagas por intermedio del jugador Anderson, entregaron la pelota atrás por el centro, va el 6, Quiñones, Aldo, entregando para Anderson, para ti, para mí, tuya, mía. Le dicen, juega más atrás todavía para Mosquera, intenta presionar la salida de Monagas en el conjunto de Academia, la pelota viene larga arriba, el Kaki Rivero, control en el primer cuarto de cancha, se va apoyando con De Laoz, ya mete a campo contrario, el balón que viene largo sobre la banda derecha, iba buscando por ahí Guerrero, sin embargo, quedó para Harold Cummings, el panameño, protege la pelota, los que lo van marcando, lo van patrullando, sin embargo, la pelota quedó para Óscar González, va por fuera Óscar, para ganar el esférico lo perdió Óscar, metieron la pelota en el área, finalmente saca Monagas el esférico y se va a la línea final, lanzamiento del tiro de esquina. El segundo del partido, primero para la Academia Puerto Cabello, allá la buscaba, intentar darle, o por lo menos pegarle a algún contrario, Cummings no pudo, luego le quedó a Óscar, y en la salida se complicaba, corregía Richard Iviarte allí en la cobertura, y despejaba la pelota, pero terminó por la última línea, en una buena acción del conjunto de la Academia Puerto Cabello, que ahora le va un poco el bloque, y comienza a presionar en el área azulgrana. Andrés Montero para levantar, va Montero para levantar, despierta derecha, tomó licencia, va el once del equipo de Academia Puerto Cabello, ahí arranca el once, Montero, ya va levantando, balón que viene por el centro de la portería, arriba, de cabeza, despeja, Arroyo, sin embargo, otra vez la recupera Academia Puerto Cabello, el balón para Ililla, la volvió a meter al frontal del área, y Quiñones la pone a correr, aparece por el centro, otra vez el esférico, lo va recuperando el Kaki Rivero, juegan sobre la banda derecha, el pase es malo, interceptó Óscar González, entregó para Nava, Nava la puso en movimiento para Carrión, y arranca Carrión, y se viene con todo el jugador, Edgar Carrión, metió el freno, toca la pelota en corto, quedó la pelota por el medio, va primero, el jugador Castillo, Exxon la cambian por la banda derecha, abierta la pelota para el jugador, Anderson tocaba ahí para defender la pelota, otra vez el jugador Peraza y la termina echando el equipo Academia Puerto Cabello al saque de banda. Me gusta Monaca en esta, porque son tres sesiones importantes, le pone velocidad y después la facilidad, donde cambia de una banda a la otra, con el apoyo de Quiñones, de Dángelo, del mismo Carrión, y ataca por los costados. Anderson, va primero, Nava, llega Nava, Monacas ataca, y viene el gol, remate al barco, levanta la bandera. Era Castillo que trataba de meter la pelota al fondo de la red, pero ya estaba invalidada la acción de juego ofensivo de Monacas. Al menos un paso, pareciera que en la acción, en la transición, el remate, el pase, al corazón del área, le ganaba la espalda, muy bien allí Exxon Castillo, y por lo menos que sea un paso, vamos a ver si la pudiéramos tener desde un costado, pero fue una acción muy rápida, fue una acción muy rápida, así que para Francescoli, que estaba mejor posicionado, levanta el banderín, y de verdad que de momento pulgar arriba para el primer asistente. Tenía mejor visión que nosotros, porque está en línea el asistente Francescoli. La pelota para el centro, el balón viene por la derecha para Quiñones, Quiñones la pone, larga la pelota de movimiento, aparece el balón atrás, quedó finalmente para Romero, despejó Romero, tocaron por el centro, va primero Castillo, sale Castillo, ataca Monacas, se viene Castillo, lo va cambiando, sobre el izquierdo, balón que viene abierto, el primero para Carrión, intenta, esa es buena jugada, ojo que la quiere cruzar, lo van marcando, lo van patrullando, Montero, sin embargo quedó la pelota para Oscar González, va a surrar a la izquierda, intenta, ahora cambia hacia atrás el juego ofensivo, para Quiñones caía y falta el árbitro, dice que no, pero se equivocó el principal del partido, el señor Márbol. Sí, y estaba allí por lo menos a tres metros de la jugada, y le reclama Aldo, no sé si en la visual, allí en la acción, no termino, porque quizás lo tapó en su visual, cuando vemos la acción, y así, por lo menos centímetros, pero sí. Bien por Francesco Linn lo sabe. Sí, señor. Por el medio, Academia Portocabello, va el juego largo, de profundidad la pelota para, Stephen quedó finalmente, el esférico ahí, apareció buscando la pelota el jugador Bustillo, y queda para Mosquera, Mosquera toca para Anderson, va por la derecha, buena para Nava, ataca a Monagas, tres que ataca, tres que defiende, va Nava, quiere pasar entre dos, falta, dice el árbitro. Segunda falta grave de la regla 12, a favor de Monagas, tiro libre desde la derecha. Una falda de saque, pudiéramos decir táctica, aunque ya venía embalado el jugador Navas, si pasaba Navas, obviamente era un problemón, por eso el apuro de detenerlo, pero de una manera limpia, de esas faltas tácticas desde atrás, entre los dos, le ponen el cuerpo, una alcabala, lo que pararon allí, y es la falta, tiro libre, pelota parada para el conjunto azulgrana, en estos 17 minutos de un partido, que no desentona por ahora, muy bonito el compromiso acá en Maturín. Pero empieza a levantar Monagas su nivel futbolístico, va el jugador, Nava para levantar de la derecha, ya va a autorizar Mármol, minuto 17, 0, 0 el marcador, arrancó Nava, levantó, buena pelota, al área arriba, golpe de cabeza, saca la pelota, Sifren, sin embargo, viene a la banda, servicio lateral para Monagas, Oscar González, ya lo hace rápidamente, para el joven Richard Iriarte, Iriarte para Aldo Quiñones, Amaga mete la pelota larga y profundidad para Carrión, arriba Kaki Rivero, lo desestabilizaba Carrión, y es falta a favor del visitante. Sí, quedaba por debajo ante la jugada por Kaki, que saltaba, le quedaba por debajo, no saltaba tampoco en protección, es falta, allí el pulgar arriba, y va a reponer poco a poco el conjunto de la Academia Puerto Cabello, el único, el invicto líder, recuerden que el otro invicto es el Caracas, que no ha perdido, pero tiene siete empates el conjunto capitalino, tres victorias y siete empates, y justamente está allí, en el G4, arriba de todos, la Academia Puerto Cabello. Y Lidia, tocó a la derecha, Kevin de la O, le volvió por Lidia, para ti, para mí, tuya, mía, va entregando la pelota sobre la derecha, se viene el jugador Montero ahora, el Zuliano Andrés Montero, toca la pelota otra vez sobre la banda derecha, metieron para Montero, juega en corto, el balón lo va recibiendo Montero, que juega bien, engancha Montero, va Montero, metió a centro, al área, gol, de Academia Puerto Cabello, gol, Stephen, llegó sobre la izquierda, solo, gana el espacio en el área, y remata lejos del alcance de Mosquera, y se adelanta en el 18 y medio, de la parte primera, Academia Puerto Cabello, lo gana 0-1 al Monagas. Qué buen gol, sobre todo por cómo la construyeron, le buscaron espacio, eso tuvieron paciencia, y justamente, cuando vieron el espacio, prácticamente un penal, cobrado por Stephen, allí vence la estirada, que termina dando en la mano, de su compatriota, pero le venció con el remate, sin dejarla acá, por tenso, más hábil, y de esta manera, lleva arriba, la Acme Puerto Cabello, y la Turín, el quinto gol, del costo visitante. El partido número, del sexto, como titular, llega el cuarto gol, para el panameño, Alfredo Stephen, dice que, Monagas tiene cero, Academia uno. 0-1, el partido, acorde del Monagas, en el medio monumental, de Matt Turín, viene la pelota al medio, otra vez, Baraldo Quiñones, tocó Anderson, va a sorpresa, dejaron para abajo, empieza, el sector, o si, le saca la pelota, y la cae, a la banda, Monagas, pero, repetición, en la mitad de la falta, dice el juez, principal del parcerio, Marbol, Eduardo Moldemirida, Bar, desde la derecha, Monagas, está jugador, número 16, ahí va Carrión, pide la pelota, Edgar Carrión, para levantar el centro al área, en una segunda jugada, va Monagas, Ramírez también, se mete a la frontal del área, está, está Cummings, está el jugador, Exorcillo, levantó la, Carrión, viva, golpe de cabeza, que de los otros, en esta partida, perdió Monagas, ahora, saque de, justamente, algunas situaciones, dejaron, todo, en el punto penal, y en esa situación, donde aparecía, desde el punto penal, sin dejarle caer, son los reclamos, prácticamente del portero, y de la línea defensiva, dando espacio, para un delantero, tan letal, como el panameño, luego aparece, el conjunto, de Porto Cabello, que está acostumbrado, a esperar, aguantar, y luego contraatacar, y así está, en el accionar, cuando, en esta acción, me parece, que debo, falta sobre, Cummins, a ver, como la, interpreta exactamente, la de Mármol, bien pulgar, arriba, para el, principal, merideño, así que, sigue jugando, en acción, el conjunto, de su grana, y muy bien, lo de la academia, por ahora, perfecto, lo de, el equipo de Chita San Vicente, balón en el medio, tiene la pelota larga, por el centro, quedó el balón, para Aldo Quiñones, y va, Monagas al ataque, sobre la banda derecha, ojo peligroso, aquí ataca Monagas, la quieren cruzar, para Anderson, balón que viene abierto, quedó para el panameño, arranca, trata de hacer un autopase, ahí pierde la pelota, Ocio que la va recubrando, balón que viene, por el costo izquierdo, y la ponen a correr, para Stephen, el autor del gol, está ganando, Academia Portocabella, en el estadio monumental, esta noche, cerrando la fecha, 11, viene la pelota, por otro sector, quedando el balón, para Montero, Andrés, Montero, que jugó, algunas temporadas, en Colombia, y también pasó, por Coquimbo, en Chile, jugó en el envicado, antes de venir, al conjunto de Academia, Portocabello, recibe la pelota, Andrés Montero, toca la pelota, al sector derecho, va Kevin de la O, dejando para el casque, Rivero, pero le llegó a Arroyo, y gana la pelota Arroyo, sin embargo, metió el pie ahí, para sacarlo rápidamente, el jugador, número 6, el jugador Cedeño, Junior Cedeño, y finalmente, la pelota, la ponen a correr, por el otro sector, el sector izquierdo, donde está Ocio, tocando al centro, va Junior Cedeño, perdió el balón, lo recupera Monagas, aparece con la pelota Iriarte, tocando para Nava, Nava la metió en el área, ojo peligroso, aquí puede ser, viene el balón al área, arriba Romero, y se queda con el esferito. Sí, le vio el bien, le marcó el pase bien Carrión, ahí se la tiró muy bien Nava, pero le quedó muy alta, y en el intento, por lo menos, de no dejarla salir, de salvarla, de generar algo más, ahí le quedó, un flycito para Romero, que sin problemas, la bajó, y bien Monagas, que por lo menos, no pierde la idea, pese al gol en contra, no pierde la idea, toca la pelota, por bajo busca, intenta, por lo menos ahora, igualar el marcador, que es lo que necesita el conjunto de Johnny Ferreira. Pelota que es para Cummins, cambiando por la izquierda, para Oscar González, se va impulsando para Richard Iriarte, habrán que Iriarte, busca tocar por el centro, que la quiere cambiar sobre la derecha, prefiere, ve destapado a Ramírez, que llega sobre la pelota Ramírez, Ramírez quiere tocar el balón, por el gozo derecho, viene abierto el balón de primera para Anderson, a laza que va Monagas, Anderson metió el centro, pero no, centro Chub prácticamente, que termina en el saque de portería. Le pide movimiento, Johnny Ferreira, Exxon, Tillo y compañía, que salgan jugando, que tengan mejor transición de pelota. Tranquilidad, Chita y el banco. No, eso es posible, constante. Inquieto desde el minuto uno, conversando allí, con su cuerpo técnico, le hacía indicaciones recientemente, a Marco Bustillo también, lo vi titular en Academia, atento a cualquier detalle que pase dentro del terreno de juego, Noel Chita-San Vicente. El balón viene para Academia Puerto Cabello, va Cummins, sin embargo la pelota quedó para Anderson, atrás mete el balón para Mosquera, de paisano a paisano, Mosquera levanta la pelota el panameño, por el centro, lo va arriba, Arroyo le está partiendo, Nava, llegó de la O, se entregó para Romero, Romero despeja de pierna derecha, le llega Oscar González al centro, llegó Aldo Quiñones, balón dividido, otra vez, queda por el medio para Monagas, Arroyo, Agdiel, se va apoyando con Aldo Quiñones, el paraguayo, la va cambiando el jugador paraguayo a la banda derecha, queda para Monagas por ese sector, mucha atención, metieron en el centro, viene el gol de Arroyo, y casi le llega la pelota, pasó cerca. Minuto 24 con 30 segundos, sí, esa, lo que reclamaba, mismo Yoni Ferreira, creo que ya surtió efecto, porque el equipo comenzó a hacer pases más seguros, el cambio de frente, perfecto, la habilitación para Carrión, y luego Carrión con un perfecto pase allí, justamente para Arroyo, que le faltó quizás un poco más, un paso más para llegarle a la pelota, pero muy bien, la consecución del juego, el concepto futbolístico de Monagas hasta ahora, en la respuesta del gol, muy bien, le faltó centímetros a Arroyo, para igualar por lo menos el partido. No obstante, no queda tranquilo Yoni, me parecía que pedía que debía llegar por el sector izquierdo, también Navas a esa acción. Sacamuranga la pelota, Cummins, recuperó el conjunto de Academia Puerto Cabello, viene para Kevin de Laos, tocando ahora la pelota, para el equipo que aparece por intermedio de Montero, Andrés tocando al medio, y va tocando para Elilla, ahí viene Junior Cedinho, cero la marca, ahora quita otra vez Academia Puerto Cabello, sin embargo, en el bote, en el centro de la cancha, va Monagas para recuperar por intermedio, número 2 Ramírez, metió a campo contrario, despeja Peraza, se apoya en la mitad de la cancha, va Cedeño, metió el pelotazo largo, en profundidad, pero Balón termina en el saque de banda a favor de Monagas. 25 minutos, y ahora resiste un poco, por lo menos la Academia tras el gol, le ha bajado un poco la intensidad del partido, creo que aguanta un poco, sostiene un poco, allí en una falta clara, pero me parece que la Academia con el gol, más allá de lo que pueda gritar y reclamarles, o atenderles, o indicarles Chita, le ha bajado un poquito la intensidad a la Academia tras el 1-0, y le deja un poco la responsabilidad a Monagas para que corra un poco más. Sí, señor. Va para sacar la pelota del conjunto de Academia Portocabello. Se ve un equipo muy bien físicamente ese equipo, está jugando dos torneos, igualmente que Monagas, pero destaco la entrega que hay posicionalmente de los jugadores en cada movimiento que tiene en el conjunto de Chita San Vicente. Ramírez atrás, entregó para Mosquera, Mosquera la va a despejar, pierna derecha para Anderson. Se viene Anderson por ese sector. Ahí va intentando salir Monagas a la banda derecha. Pelota para Carrión. Se había cambiado de banda con Nava, que se tira ahora solo a la izquierda, y Carrión va solo a la derecha. Otra vez Monagas, intenta por el medio. El pase es malo, se equivocó Castillo, la dejó para el contrario. Apareció la pelota por el medio, y Lidia entregando la pelota sobre la mitad de la cancha, atacando a Academia Puerto Cabello. La quieren cruzar por el medio. By Stephen reciben la pelota, le pegaron a puerta. El balón que se va a perder a la raya final será tiro de esquina para Academia Puerto Cabello. Es el tercero del partido, el segundo que va a levantar el conjunto de la Academia, señores. Era un remate prácticamente que parecía controlado, pero rozaba allí. Me parecía que era en Cummins, y descolocaba allí. Apresuraba un poquito el portero, pero termina siendo ejecución para el conjunto visitante en estos 27 minutos. Que también dice que, ojo, tiene buenos jugadores, sobre todo de tamaño, el conjunto de la Academia para la pelota parada. Andrés Montero va a sacar el córner desde el rincón izquierdo. Va a ir de pierna derecha a Montero para levantar en el conjunto del profe Chita San Vicente. Ahí va levantando. Balón que se va cerrando en el primer palo. Cabezazo hacia el segundo. Nadia que llega finalmente en la pelota. Le queda Almonagas. Richard Iriarte. Iriarte arranca por el sector izquierdo de la cancha. Con el 15 en su espalda. Viene por el medio. Lo acompaña Aldo Quiñones. Va recibiendo la pelota del paraguayo. Tiene panorama para tocar sobre la banda derecha. Transita con la pelota. La suelta sobre el costado derecho. Queda para Anderson. Y va al ataque Monagas. Acompaña a Carrión. Enganchó hacia adentro a Anderson. Quiere jugarla. La va filtrando. El balón que lo va metiendo en el área. Aquí puede ser. Va en el área Carrión. Salió Romero. Y se pierde la pelota a la final. El árbitro dice que saque de puerta. Qué buena jugada porque hizo algo distinto. Rompió Rubén Ramírez toda la línea defensiva. Condujo totalmente por mientras tuvo tiempo de espacio. Y va a armar la pared. Muy bien la habilitación de Castillo para Edgar Carrión. Que definía. Eso era la tiro de esquina. Señor Chuy Pineda. El remate de Carrión golpeaba en la espalda de Romero. Mármol dice que no. Que hay saque de meta. Pero era tiro de esquina. Sí, señor. Se equivocó el asistente que no le ayudó en esa jugada. Al principal. Viene la pelota por el medio. Levanta Cummings. La pelota a campo contrario. Sí, o que llega. La cambiaron a la banda derecha para Kevin de la Hoz. Impulsó el esférico para Bustillo. Va primero Cummings. Mosquera. Mosquera para Cummings. La tiene Harold. Toca para Aldo. Se viene Quiñones. Ataca Monagas ahora por el centro. Cambia la pelota larga y profundidad para Arroyo. Va Arroyo. Se le va a ir a la banda. Muy forzada el pase de Quiñones. Cuando tenía opciones, por lo menos girar, dar de salida. El mismo Oscar. Y más que el pase para Arroyo, terminó obligando a Arroyo a correr una pelota que se iba larga. Y por eso el saque de banda. En estos ya casi 30 minutos. Una media hora de un buen partido acá en Maturin Chuy. Buen partido. Muy equilibrado. Dos equipos con excelente disposición táctica. Pero en la primera que tuvo Academia Puerto Cabello. Y eso es un equipo, por eso está en el primer lugar. Que ha tenido más efectividad en las definiciones. Y por ello lleva 23 goles en el torneo. La pelota viene por el centro. Ojo peligroso. A Stephen. Le pega de pie a la derecha. La humanidad de Anderson le quitó potencia. La pelota quedó finalmente para Mosquera. Que la va sacando para Anderson. Ahí la pierde Monagas. Por ese sector. Ojo que viene la pelota larga atrás. La tiene que sacar Romero. Y Lidia que llega el nigeriano. Toca suma por la banda derecha. De primera para Andrés Montero. Montero que arranca hacia el centro. Busca para soltar el esférico. Quiere apoyarse y busca mejor. Ubicado a Bustillo. Y quita la pelota Monagas. Y aparece el balón en Carrión. Y Carrión para Arroyo. Que viene un poco a volantear a Agdiel. El panameño ya descarga para su compañero. Va Anderson por la espalda. Pasó a Arroyo. La metieron para Arroyo. Peligroso. Aquí puede ser. Se metió al área. Ha metido centro. Y la despejan a la final. Lanzamiento del tiro de esquina. Y es esto lo que vienes tú diciendo Chuy. Disposición táctica. Movimientos. Hace otra cosa distinta. Esta vez la salida de Arroyo. Que apoyó en el ataque. Desde la línea de volantes. Pasó por la espalda. Le habilitan. Le gana en velocidad. Y ese centro vino con la defensa. Para el cuarto tiro de esquina del partido. El segundo para Monagas. En 31 minutos. Lo va a ejecutar Edgar Carrión. Señoras y señores. El lanzamiento del córner. Desde la derecha. Ahí va Carrión. Va levantando. Balón que viene al área arriba. Golpe de cabeza. La sacó. El jugador viene el gol. Remote al Mirko. Se acaba de salvar. Academia Puerto Cabello. Buena la acción de Romero. Sobre todo por el cabezazo primero que me parecía de Castillo. Y el rebote paró a la banda izquierda. Aparecía Rubén Ramírez. Y también intentaba fusilar en una buena acción. Ahí el cabezazo de Castillo frontal pegaba en un defensa. Y le pegaba otra vez a Romero y luego Ramírez en el intento. Pero muy bien Monagas. Muy bien Monagas buscando el empate. Eso significa que el partido está allí. Está vivo. Y está emocionante. Con el profe Chita San Vicente hay que estar bien físicamente, atléticamente Gilberto. Si no usted no juega. Es una de las condiciones exigentes que tiene Chita San Vicente en el fútbol profesional venezolano. Siempre nos ha gustado que en algún momento se dé ese desafío de dirigir en el exterior porque tiene toda la capacidad de seguir levantando la bandera de Venezuela. De los técnicos buenos nuestros que son pocos pero que han tenido éxito en el exterior. Ahí viene la pelota para el conjunto visitante. Viene arriba. Ojo peligroso. Quedó en la frontal del área. Quitó Monagas la bola. El balón quedó por el centro. Va a ir y arte. Toca en la banda derecha. Ahí acomoda la pelota de Anderson. La va perdiendo. La recuperó ya el conjunto de Academia. Y Lidia, el nigeriano, por el centro. Junior Sedeño le pegó. Desviado va el remate. Ancho se pierde a la última línea. Saca de puerta. Y esto sí es, bueno, en la consecución de jugada fue un recurso. Lo de Sedeño, pero no es acostumbrado a ver que este equipo intenta de remates tan lejos del área cuando era más fácil intentar recomponer la acción de la jugada. Estamos apenas en 32 minutos. No está por terminar el primer tiempo. Queda un buen pasaje. Pero bueno, es un recurso que no es muy bien visto. Es normal, pero allí lo intentó de larga distancia. Totalmente desviado. Y sale jugando Monagas con tranquilidad desde su propio campo de juego. La pelota viene al centro. Uf, carga. Carga, pero de arroyo. Me parece más falta de Academia que del mismo arroyo. No, ya va a haber en la repetición que falta de arroyo. Fue a la carga y terminó cayendo el jugador Berasa. Y falta a favor de Academia Puerto Cabello. Ya tenemos 33 y medio. Observe. Sí, sí, falta de arroyo porque en el momento de intentar proteger la pelota cargó con el cuerpo de Berasa que terminó estrellándose contra el Pasto Verde del Monumental de Manturín. 33 minutos, hubo falta. Desde el medio justamente es Berasa quien reinicia el partido. Levantó Berasa. Stephen. Aguanta Stephen a la marca. Va Harold. Quitó finalmente Quiñones y descarga a la derecha donde está Iván Anderson. Llega el lateral, impulsa la pelota. Buscando a Carrión. Se levanta Ocio. Queda la pelota para Ililla. Finalmente por el sector izquierdo. Para el conjunto de la visita. Y pusieron la pelota a correr por el sector izquierdo de la cancha Stephen. El panameño, el autor, por ahora el único gol del partido que llegó a los 18 y medio de la parte inicial. Gana la visita 0-1 Academia Puerto Cabello que con esto sigue siendo más líder del campeonato. Estimado Gilberto. Décima victoria. Llegaría. Queda mucho partido, ojo. Pero bueno. Los números dicen eso. Décima victoria. Además implantó un récord que tenía Portuguesa, ¿no? De más partidos ganados en inicio de temporada. Y la verdad que va por todos los estadios dejando su buen fútbol. El otro día se vio sorprendido con Angostura. Lo ganaba y se lo empataron jugando con dos menos Angostura. Bueno, sorprendido y ahí entrecomillamos. Porque ese mismo hoy le ganó a En Casa Metropolitano 3-2. Entonces, ¿hasta dónde sorpresa Metropolitano? Angostura, ¿hasta dónde podría ser sorpresa? Claro. Un equipo recién en el fútbol profesional de Venezuela. Con la plantilla que tiene. La verdad que es una grata sorpresa en ese momento en el torneo, Gilberto. Sí, correcto. Y sobre todo porque está ahí en la mitad de la tabla. Alejándose de toda esa zona baja. Centro al área. Romero arriba. Se colgó el teléférico y se quedó con la pelota Luis Romero, el guardameta. Visitante 35 y medio ya de la parte inicial. Cero Monagas. Uno tiene Academia Porto Cabello en el Estadio Monumental. Con esto cerramos la fecha 11 que comenzó el pasado viernes. Sí, señores. Con bonitos resultados. Sorpresas, no sé. Sí, pero por ahora, como usted dice, Chuy, ¿no? Un fútbol venezolano que en algún momento, tú dices, todo puede ser de esta manera y se rompe esa línea. Sí, señor. El que usted menos piensa que puede sacar un resultado, gana. El fútbol venezolano tiene un equilibrio en cuanto a los resultados. Mucha atención, la pelota por el centro. Salvo Academia Porto Cabello. Revisa desde el segundo para abajo y las diferencias son muy pocas. Sí, detalles. Si actualizamos en este momento la tabla de clasificación, observamos aquello. La pelota viene para Monagas. Exxon, Castillo para Nava. Arriba de la O.S. De cabeza al centro, Iriarte. Toca la pelota ahora para Óscar González. La tiene Óscar por el sector izquierdo. Entregó para Iriarte. Acompaña en la mitad Aldo Quiñones. El paraguayo descargó solo a la banda derecha. Abierto la pelota ahora por el otro costado. Quedó para Iván Anderson. Acompaña a Carrión. Ya recibió. Edgar Carrión va a levantar el centro. Acompañó muy larga la pelota. La intención es buena, pero le matió demasiada potencia ese pase para Anderson. Y terminó en el saque de portería. Sí, los centros al área, desde los costados, creo que no le están funcionando a Monagas. Primero porque el tamaño y lo que sabe hacer Ocio, lo que sabe hacer mismo Kaki, el propio jugador Peraza. Pero también por el manejo de área de Romero. Creo que los centros no son el camino. Y ahí es donde lo intentó. En esta vez Carrión filtraron un pase para romper líneas, pero le quedó muy larga. Y ojo que ataca el conjunto ahora de Puerto Cabello. La pelota la metieron por el centro para Bustillo. Llegó el balón sobre la derecha. Va Montero. Amaca Montero. Lo van persiguiendo. Exxon Castillo lo desarma. Le quitó la pelota. La pone a correr. Llegó Ocio. Despeja para Ililla. El nigeriano tiene la pelota. Suma la puso larga. De profundidad para nadie. Va a terminar en el saque de portería a favor del equipo de Monagas. Sí, es tan parejo el torneo que hay cuatro equipos con 15 unidades. De esos cuatro, Monagas es el último. Está séptimo. Pero si logra la remontada, empata el segundo lugar con Táchira para quedar tercero por diferencia de goles. Esa es la de la paridad justamente del segundo en adelante. Exacto. Por eso hablaba que a excepción de Academia de Puerto Cabello, cualquiera le gana a cualquiera. Es un torneo donde fácilmente un buen momento te devuelve la vida. El caso de Portuguesa que hoy está viviendo un momento interesantísimo. Pasó de esos últimos puestos a estar allí metido, como dice, con 15 puntos. El caso de Metropolitanos que luego de un complicado inicio también ganó sus partidos y se mete en la pelea. La buena victoria de Carabobo. Esa victoria de UCB ante Estudiantes 3-2 tras el cambio de técnico. Y por supuesto el empate de Rayo Zuliano que también es complicado porque hay veces que Rayo juega muy bien. Y a veces no le va tan bien. Entonces va a depender de cómo se paran ese día. Oscar González metió al área. Despeja la pelota Academia de Puerto Cabello. Con muchas unidades monagas en el ataque. Sin embargo vuelven a recuperar el enférico. Recura un poquito el conjunto de Academia de Puerto Cabello. Y tiene la pelota Aldo Queñones. Tocó sobre la derecha. Va Anderson. Metió centro. Por ese sector. Pelota arriba. Marca por esa zona. El jugador Bustillo. Sin embargo quedó por el medio. Queda la pelota para meterle a Monagas al ataque arriba. Golpe de cabeza. Busca Romero. Y se quedó con el esférico. Saludos para Atahualpa González. Jugó en el Monagas en el 2001, ¿no? Fue en central. En el 2002. Sí, sí. Estuvo también Atahualpa González. Nos está viendo a través de Gol TV. Un abrazo para él. El jugó en Mineros de Guayana y otros clubes del fútbol profesional de Venezuela. Defensa central. Atahualpa González. Costarricense, ¿no? Sí, de familia costarricense. Sí, señor. Familia Tica. Viene la pelota por la izquierda para Oscar González. Levanta el esférico. Arriba. Va Arroyo. Se levanta bien Peraza. Quedó la pelota para Nava. Entregó para Adela Arroyo. Aguanta Arroyo. Busca para tocar al esférico. Dejó para Nava. Puede cargar a la derecha. Le pegó. De pierna derecha. Probó Nava en media distancia. Y esto hay que hacer en el fútbol. Cuando no llegas con claridad y no aparece la opción es, hay que intentarlo de cualquier manera de disparar a puerta. Y sobre todo, no es que no llegas con claridad. Es que hay demasiado tráfico al frente de lo que pone Puerto Cabello. Porque ese equipo retrocede rápido. Exactamente. Entonces, no te va a dar la oportunidad de armar una pared de jugar rápido. La pelota, este tipo de remates, como dice tú, es un valor importantísimo que rompe entre resaltidos media distancia. Lo intentó Nava. En estos 40 minutos ya van a quedar 5 más lo que adicione Eduardo Mármol. La pelota viene por el centro. Primero. Por el medio. Va primero Carrión. Aguanta Carrión. Va Carrión. Descargó a la derecha. Quedó para Nava. Aquí puede ser. Para Monagas. Va Nava. Le pegó. Golazo. Huerba. Pelota. Gol. Del Monagas. Gol. Gol. Para Nava empate el partido en el 40 y medio ahora. Pelota en la frontal del área recibió de Carrión. Y qué zurdo dejó parado al guardameta Romero que solamente ve cómo termina la pelota para el empate a uno. Hace rato hablábamos de que la pelota a media distancia era un recurso importante. Lo probó de pierna derecha. No se le dio. Ahora prueba de pierna izquierda. Y esto no es un golazo. Esto es un señor golazo en el Monumental Vista para Luis Romero. Nada que hacer ante el potente remate. Y aparte bien colocado. Ese que cachetea la parte lateral de la malla interna en el arco. Señoras y señores. Nava le pone justicia un poco al partido. Empata en Monagas y Puerto Cabello. Acaima Turín. En su partido número 11, el noveno como titular, llega el segundo gol de Navas en la temporada. Edan Gilbert dice que Acaima tiene uno, Monagas tiene uno y este ya empieza a parecerse al MVP de la campaña pasada donde marcó nueve tantos. Edan Gilbert Navas. Entramos en el trámite final de la primera parte. Los últimos tres minutos más al descuento. Hay un tiro libre a favor de Monagas desde la derecha en la mitad de la cancha. Sí, Chuy. Ese tema, ¿no? Cuando es así, tráfico, gente, no hay que hacer. Vamos a probar de fuera al área. Lo hablabas, lo dijiste. Lo he dicho en la jugada anterior. Exactamente, lo dijiste en la jugada anterior. No nos dio tiempo ni siquiera a pensar otra cosa. De pierna derecha no pasó. De pierna izquierda lo pruebo y empata el partido acá en Maturín. Y esto, señor Osvaldo, cuando pueda, nos vuelve a hablar de cómo está la tabla. Bueno, ya la vamos a acusar. Cuando se vive con tanta intensidad el partido acá en los banquillos, algunas decisiones que no comprende Johnny Ferreira, el entrenador de Monagas. Ustedes mandaron saludos a Tahualpa. Sí, señor. Sí, señor. El central que está en el banquillo de Academia, José González, es hijo de Tahualpa. Ah, caramba. Nos apunta nuestro compañero Luis Vilche. Ya debutó con Mineros anteriormente, pero no ha visto minutos esta campaña con Academia. Qué bueno. Nos alegra por Tahualpa, excepcional persona. Viene la pelota por el sector izquierdo. Oscar González, Montero, Andrés Montero. El revulsivo de ese equipo arranca. El que distribuye juegos sobre la banda. Llega por el medio el jugador Ililla. Tocaron la pelota para Sedeño. Ocio ahora. Tiene Ocio Diego. Diego entregando el balón por el costado izquierdo. Viene atacando por ese sector. Van a levantar la pelota. La bol metiendo al área arriba. Golpe de cabeza. La saca bien el jugador Cummings. Ante la llegada de Bustillo. Y la pelota termina en el saque de banda, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece el saque de banda ahí. La acción de mármol. Señalando para que vaya a cobrar Raudi Guerrero. No, dieron córner. Córner. Salió por córner. Sí, sí. Mira. Dieron córner, señoras y señores. El encargado siempre es el 11 Andrés Montero para levantar desde el sector izquierdo. Lo lanzamiento de córner. Tomó distancia para golpear la pelota. Ahora este es Guerrero. Levanta en la pelota. Arriba Ramírez. Despeja Ramírez. Vuelve a quedar la pelota para Guerrero. Guerrero entregó para Ilija. Ilija le pega de pierna derecha. Ancho el remate del medio centro. Y se viene al saque de portería para Monagas. Sí, ahí también replegó Monagas. Y con todo el mundo en el área le quedó el ingeniero también probar. Un poco desviado en este 1-1. Por ahora, insistimos, prometimos un bonito partido. Y creo que están cumpliendo ambos equipos. Porque bien fiel la Academia Puerto Cabello en su estilo de juego. De presionar, de resistir, de darle velocidad. Y por la efectividad siempre que llega a tratar de marcar. Monagas no perdió la idea nunca. Nunca se rindió. No dejó de creer en su idea de juego. Y en una de esas vino la igualdad en 40 con 32. La pelota es para Carrión. Recupera Monagas. Oscar González va sobre la izquierda. Ataca el equipo azulgrana. Oscar entregó para Carrión. Se apoyó a la derecha. Pelota abierta para Anderson. Acompaña a Nava, el autor del empate. Va a levantar el centro. Despejan la pelota. Se va a ir a la línea final. No la termina dejando. Y la sacó a la lateral el jugador Osío. Le vuelve a quedar a Monagas Arroyo. Hay dos balones en la cancha. No pueden estar dos eféricos. Sí, ahí para la pelota. A ver qué resuelve Mármol. Porque igual había dejado jugar ya. A ver, señor. A ver, estamos esperando. Estamos jugando ya tiempo cumplido, señor Osvaldo. Sí, dos minutos. Ok, se va a jugar dos minutos. Y sí, no podía revisar porque ya había dejado jugar. Bote tierra, balón para Monagas. En este minuto y medio ahora que queda por jugar, señor Jesús Emilio Pineda. Perfecto. A la derecha Gilberto Nava. Volvió a meter centro al área arriba. Le quedó buena bola. Aquí puede ser. Carrión metió el freno. Va a meter. Viene la pelota en el área. Nadie que llega. Y línea. Aparece Nava, 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 Nava. Le pegó. En el medio la termina despejando. La defensa del conjunto de Academia Puerto Cabello que lo sufre. Después del gol del empate de Monagas. Y ataca otra vez el equipo azulgrana. Carrión. Enganchó Carrión. Metió centro. Muy largo. Y Romero arriba. Cerco del gol. Y quedó arriba. Pero muy alto. El centro finalmente ahí lo baja. El rebote de casi que un basquetbolista. Este es alto. Es alto aparte de Romero. Le agarró en el techo del Monumental. Y se quedó con ella. Creo que es un arma muy complicada de usar hoy. Porque en tamaño y en altura hay muchos jugadores de Puerto Cabello con buena estatura para intentar luchar, pelear. Eso parece que falta. Pero estamos ya en la recta final. Último minuto. Se juega en Maturín, señor Jesús Emilio. Falta en la mitad de la cancha del jugador. Exxon Castillo sobre Andrés Montero. Jugamos ya los últimos 30 segundos de la parte primera. El marcador está. Monagas 1. Academia de Puerto Cabello 1. Ahí Mármol habla con Castillo. Es un choque fortuito, obviamente, de la posición de la pelota. Y queda mejor parado el jugador de Monagas. Por eso es la falta. Aún así, Mármol habló un poco y calmó. Pidió la pelota. Ya, eso fue todo. Termina la primera parte, señoras y señores. Final del primer tiempo es historia. Los primeros 45 minutos. Monagas empata frente a Academia de Puerto Cabello. A un gol. Hacemos el primer alto en el camino. Y ya estamos de vuelta para seguirles diciendo todo lo que está pasando en el Estadio Monumental a través de Gol TV. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cuello 1. Cuello 1. Cuello 1. Gracias. veis. Estadio monumental de Maturín, donde se cierra la fecha once de la liga fútbol. Led, Onix de Boracas 1, Academia Puerto Cabello 1, están a punto de salir a saltar a la cancha para el segundo tiempo, Gilberto. Sí, ahí no creo que haya muchas modificaciones en ambos equipos que han tenido un partido interesante, un partido aceptable. Tampoco se guardaron mucho, ¿no? Más allá de que no está Romero y Christopher Rodríguez por amarillas, todavía se falta porque está jugando ahorita el sudamericano. De hecho, Venezuela pierde con Ecuador en estos momentos 1-0, donde parece que va a quedar campeón de Ecuador, pero tique mundialista. Vamos a conversar ahí también el pase para ver todas las imprecisiones, ahora todo lo que tiene en la parte baja el señor Osvaldo Vivenes. Sí, ya empiezan a salir tanto los suplentes de Monagas como los de Academia y ya están los titulares azulgranas dentro del túnel de juegos listos también para iniciar este segundo tiempo que tiene presencia Vinotinto en el palco presidencial de la tribuna principal del Estadio Monumental de Maturín. Allí están Leandro Cufra, asistente técnico de la Selección Nacional de Venezuela, también el preparador físico Jorge Pidal y Manuel Rodríguez, directivo, director, para ser más específico de la Federación Venezolana de Fútbol. Han estado en las últimas horas haciendo una gira no solo en Venezuela, sino también en el resto del mundo conociendo a los Vinotintos en el exterior, conversando con ellos también en Venezuela, viendo estadios. Estuvieron en Maracaibo, en Mérida, en Puerto Tordaz, en las finales de la Cufra, en las finales de la Liga de Desarrollo que se realizaron el día de ayer y hoy ellos tres están presentes acá en Maturín para ver este Monagas Academia. Buen partido, el encuentro estelar para cerrar la jornada 11 y por supuesto para chequear las instalaciones del Estadio Monumental de Maturín que será la primera sede de Vinotinto el próximo mes de septiembre. Exactamente. Mira, sí, ayer se jugó las finales de la Liga de Desarrollo, en las tres categorías, ahí vemos en pantalla excelente nuestro director, los directivos federativos que están acá en el primer palco, el palco principal del Estadio Monumental. Cachamay fue, por eso Minero tuvo que jugar en Ciudad Bolívar. Sí, señor. Estudiantes de Mérida ganó el torneo masculino, en el femenino ganó el equipo de la ULA de Mérida, en el femenino más pequeño, el de su 15, su 17, lo ganó. De Yaracuy, el equipo Yuribí, creo que es el fútbol club, que son los equipos que van a representar a Venezuela en el festival de Conmebol, el festival de fútbol de desarrollo que se va a efectuar en Paraguay. Los tres representantes venezolanos se definieron ayer en el Cachamay. Y felicitar a la federación que sigue trabajando por el fútbol en Venezuela y también de las selecciones sub-17 que acaba de clasificarse al mundial de su categoría. Observemos el gol, el primero. Sí, Stephen, en esa bonita acción, un buen pase, la mejor definición, ese penal en movimiento, prácticamente en el punto penal sin dejarla caer el zurdo, Stephen, que justamente marcó en ese arco hace un año para la victoria 1 a 0 acá, en el torneo del 2022. De zurdo marcó a claves de penal, ahora un penal pero en movimiento. Y de zurdo también es Danji Bernabas, un golazo, esta va para el top de la semana. No tenga duda que esta va a ser uno de los mejores goles, ojo, hay muchos golazos en esta semana, pero esta va a estar allí, lo más seguro, por supuesto, por la... Y con ese gol puede aparecer en el once, nada, ¿no? Mira, fácilmente. Pero bueno, todavía ha quedado todo un segundo tiempo para ver si Monagas logra tumbarle el invicto al conjunto de Puerto Cabello, algo que... Ya tiene antecedentes, dígame, Eduardo. Habrá modificaciones, va a salir Junior Sedeño, el mediocampista con la número 6, e ingresará el 70, George Allín, para el inicio de este complemento, cuando empató Venezuela, por cierto, Junior Colina, 1 a 1, está el partido ante Ecuador. Qué bueno, qué buen mensaje para estos chicos que hoy se visten de mundialistas, 1 a 1 ya, 1 a 1 aquí, entonces ingresa con el 70, George Allíne. Ok, George Allíne, con la 70, por Junior Sedeño, la modificación de Noel San Vicente, no hay modificaciones en Monagas, en este 1 a 1, Eduardo Mármol chequea que todo esté en el orden, ahí están las tribunas, hoy el público que se acercó al Monumental un domingo por la noche. Yo estaba casi seguro, pero igual lo pregunté, se pronuncia Allín. Ok, perfecto, buena acotación. Dice Mármol que rueda la pelota, los segundos 45 minutos en el Monumental de Maturín, y seguimos el relato de Jesús Emilio, el Chuy Pineda. Con los ojos en la cancha, el corazón de nuestros oyentes, Eduardo Mármol dice, gracias a Dios, hay fútbol. Y rueda la pelota para Monagas, por el sector izquierdo, ahí va anticipando el equipo visitante por intermedio del jugador de Laos. Juegan la pelota a la mitad de la cancha, Allín llegando sobre la pelota, metió al sector izquierdo, viene el esférico para Montero, llegando a la marca Ramírez, atrás para el guardameta Mosquera, levanta de pie a la derecha a la mitad de la cancha. Arriba va primero el jugador que llegaba sobre el esférico, y Lidia, tocaron la pelota, Monagas por la izquierda, Oscar González. Va primero a la defensa, el Kaki Rivero, Allín que llega, recibe la pelota, entregó para Lidia. Lidia descarga ahora para Bustillo, viene sobre la mitad de la cancha, empieza a mover el esférico del conjunto visitante. Montero, Andrés que arranca por el costeo izquierdo, se viene con todo, Montero que va arrancando, enganchó hacia adentro, metió de pierna derecha, balón que viene al área, arriba peligroso, atacaba bien a Academia Puerto Cabello, y finalmente el esférico le quedó a Mosquera. Ahí le decía que se ponga pila a Bustillo, es el cabezazo que lo habilitaba muy bien Stephens, pero más que reseccionarle, le rebotó en el pecho. A Bustillo, si no la pudo dar, no le pudo dar control, hasta que la tomó Mosquera y terminó en la salida del conjunto monaguesa. Al final es saque de banda que va a hacer, o que va a ejecutar Puerto Cabello, ambos equipos ya comienzan a mover sus banquillos en este, apenas comenzando el segundo tiempo para cerrar la jornada once, en el domingo lluvioso de Maturín. Así que, que hay más emociones preparadas para este partido en el Monumental. Nos dice Humberto Rojas que el autor del empate fue Junior Colina, el Zuliano, que marca otro gol más en este torneo sudamericano, en la fase de grupo se había convertido, y marca el empate parcial en 74 minutos frente a la selección de Ecuador, pero seguimos aquí en Maturín con este uno a uno también. Sí, pero pendiente de ellos, ¿ah? Sí, señor. Es generación mundialista. Así es. Con este resultado le está quitando el título a Ecuador, ¿no? Y Brasil se está quedando con el campeonato sudamericano sub-17 de Ecuador, pero todavía le queda a ese partido. Esperemos la victoria de Venezuela. Balón por el centro, viene la pelota para Revinas, tocaron por el centro, ojo que ataca Monagas, la van cruzando a la izquierda, buena pelota. Se equivocó ahí en el último pase Castillo. Y la recupera el conjunto de Academia Puerto Cabello. Tocaran la pelota al medio. Iba Stephen tocando en corto. Brililla sacan la pelota para Allín. Arrancan sobre la derecha. Falta a favor del equipo de Academia Puerto Cabello. Sí, una buena sucesión de pases de Monagas. Sobre todo en cortico, haciendo rápida de pases cortos, intentaban habilitar esa última de Castillo. Quería filtrársela a rollo, pero al corte muy bien la defensa sólida, por supuesto. Muy bien el trabajo defensivo hoy de Kaki y de Peraza. Mantuvieron a raya, o mantienen a raya el conjunto de Monagas. Y ahora la tiene el conjunto de Puerto Cabello. La pelota es de Monagas, por la derecha. Va primero Anderson. Viene para Nava. Ahí va Nava. Ya le cayeron dos, pero sin embargo salió bien librado. Viene la pelota por el medio, levantó el esférico. Castillo metió para Arroyo, Arroyo para Nava. Nava quiere pegarle ahí, metió centro al área. Arriba, golpe de cabeza. Estaba adelantado el jugador Castillo. Sí, una jugada y tardó justamente en el momento en que Nava levantaba la cabeza y hacía el pase. Ya había pasado Castillo, por eso quedó Noxay. Luego intentó habilitar. Y dos, tres pasos adelantado Castillo. Muy bien, el segundo asistente. Allí para anular la jugada. Pero bueno, como terminó el primer tiempo, arranca el segundo con ataques de Monagas. A Montero que juegue por dentro y Stephen a la banda. Esa fue la última indicación de San Vicente. La atiende Stephen, aquí se coloca sobre la banda izquierda. Y ojo con las segundas pelotas. Le grita Johnny Ferreira a Richard Iriarte. Balón que viene para Anderson. Saca la pelota a Monagas Ramírez. Y le está partiendo a ese esférico Carrión. De la OZ. La tiene que enviar rápidamente a la banda y Monagas quiere sacar rápido. El balón viene para Aldo Quiñones. Se apoya atrás con Harold Cummins. El panameño para Ramírez. Adelanta las líneas Monagas. Levantan la pelota sobre la izquierda. Abierta la pelota para Carrión. De cabeza la va entregando para Oscar González. Ahora con Harold Cummins. Ramírez. Va por el centro Ramírez. Para ti, para mí, tuya, mía. Le dice Harold Cummins a Ramírez. La recibió de Oscar González. Quiere filtrar la pelota. Buscando a Carrión. Llega sobre el balón. Lo quiere jugar a la izquierda para Oscar González. Ojo en el área. Va Castillo. Metieron centro al área. Y despeja finalmente Kaki Rivero. El rechazo le vuelve a quedar a Monagas. Carrión. Engancha Carrión. Lo va marcando. Juega atrás. Pelota para Aldo Quiñones. El paraguayo cambió solo a la derecha. Va primero Anderson. Por el sector derecho. Picó a la espalda Richard Iriarte. A la espalda de Stephen. Quedó para Iriarte. Arranca Iriarte. Aquí puede ser para local. Centro al área. Despeja bien. La pelota para el medio. Y la quitó Stephen. Y viene a la carga. El conjunto Academia. Porto Cabello. Anderson. Y le cantan la falta al jugador Anderson. Yo creo que fue que pisó la pelota. Ojo. Obviamente tenía la marca encima de Anderson. Pero en proyección de velocidad. Como lo corría Montero. Me parece que pisaba la pelota y se caía. Pero obviamente recibía la presión ahí de Anderson. Y Marmol dice que fue falta. Tiro libre. Y sí. Me parece que intentó pisar la pelota. No la consiguió. Se cayó. Pero Marmol dijo que hubo falta. Sigue jugando Porto Cabello. Kaki Rivero. Hacia la derecha. Baló por el centro. Quita Monaga. Saldo Quiñones. Quedó para Carrión. Va Carrión. Arranca Carrión. Engachó 1-2 en el camino. Va por el tercero. Uy, qué buena jugada. Seteó la pelota para Nava. Viene el gol de Carrión. Viene el gol de Carrión. Bien Romero. Increíble la jugada. Qué pasa de Nava para Carrión. Monaga vive sus mejores momentos en este segundo tiempo. Hugo Carga dice el árbitro que no. Que jueguen. La pelota quedó por el medio. Stephen va por el medio. La pelota quedando al centro. Rom primero al jugador Montero. Ahora Stephen. El panameño. Va Stephen. Le va a pegar de ahí. Prefiere aguantar. Dejó atrás para el jugador Ililla. Quita Monagas ahora. Ataca Monagas. Viene a la contra de Monagas. Picó. El jugador. Arroyo por el centro. Va Arroyo. Va Arroyo. Adelantado. Fuera de juego. Me quedó en duda. Pero creo que sí. Usted quiere emoción, ¿no? Le pedía emoción al partido. Hoy le regala doble emoción. Primero lo que se inventó Carrión por la banda izquierda. Eso dejó. Y ahí sí estaba al menos un paso adelantado. Pero era porque termina enredándose la pelota. Y cuando tarda en buscarla y habilitar. Y ahí está la repetición. Sacó dos, sacó tres. Perfecta la pared. Habilitadísimo para definir. Pero muy bien. A lo de Carrión hay que también dar el aplauso. Y la respuesta es perfecta de Romero. Quien achicó todo. Y en el primer palo le puso el pie a la pelota para... A los futbolsales. Tapar el gol. ¿Qué iba a hacer, por supuesto? Si hemos visto dos golazos, esto iba a ser un recontra golazo. Y después la otra sí estaba adelantada. Muy bien el asistente. Y bueno, el partido está demostrado que hay emoción. Y que todavía queda mucho por demostrar de ambos equipos. La pelota es de Monagas. El número dos, Ramírez Rubén. Se viene Rubén. Sola a la derecha. Pica Anderson. La pusieron a correr por ese callejón. Metió en diagonal. La pelota queda finalmente para Academia Puerto Cabello. Montero ahora. Montero que trata de jugar un poco más atrás para Diego Sio. Levanta el balón. Ganó la espalda de Anderson. Pero llegó el corte. Bien Ramírez. Deja para Anderson. Anderson. Ahora Arroyo. Arroyo para Anderson. El pase es malo. Intersecta el jugador. Y Lidia. Iba tocando la pelota. Por la derecha. Ramírez. Finalmente la envía. El saque de banda a favor de Academia Puerto Cabello. Comienza a sacarse la presión el conjunto de San Vicente. Sobre todo esas indicaciones. Ojo. El desgaste y lo que ha corrido hoy. Stephen ha sido una barbaridad. El panameño va por izquierda. Va por derecha. Va por el centro. Y justamente en esa movilidad es que consiguió el gol. Con que abrió el marcador en el compromiso. Y se sigue moviendo. Y se sigue sacrificando. Y generándole fútbol. Tanto a Montero como a Bustillos. Y al mismo Raudi. Que bueno. Hoy poco ha aparecido Raudi. Pero es que hoy. Todas las quiere para él. Stephen. Ataca Academia Puerto Cabello. La pelota viene al área. Un bote. Busca Anderson. De cabeza y de espalda. Lo cargaron. Stephen. Falta a favor del equipo de Monagas. Permítame Gilberto. Hay un amigo que hoy me llamó para darme una noticia no buena. Que es narrador acá en Maturín. Que usted ha compartido contigo. José Gregorio Navarrete. Claro. Ha fallecido su hermanita Liliana. Así que le mandamos muchas fuerzas. Y palabra de condolencia en este momento difícil. Es que está viviendo su familia. Sí. Un abrazo fuerte para José Gregorio Navarrete. Parte del staff de transmisión de la temporada 2022. Sí, señor. Y bueno, un abrazo para él y su familia. 55 minutos. Hablando de la sub-17. Hoy apareció el listado vinotinto sub-20 para trabajar a partir del lunes en el cenar de Margarita. Están Pedro Fulco y Jaker Rebolledo. Ambos de la Academia Puerto Cabello en la convocatoria 2005. Esta convocatoria pensando en el sub-americano del próximo año arriba. Mientras tanto que... Y síguela y se la comentó ahora. Va centro al área en segundo palo. Pero llevaba algo de incomodidad. Pero la pregunta termina en el saque de portería. Esos dos por la Academia Puerto Cabello. Año 2005. Mientras tanto que por Monagas aparecen tres nombres. Yulwis Pérez ya debutó en primera el año pasado juguante de Mineros. Santiago Natera y Leandro Rodríguez hoy en el banco de Johnny Ferreira a disposición de este partido. A estos cinco jugadores aparecen en ese listado sub-20. Que vio minutos frente a Portuguesa y frente a Colo-Colo el pasado miércoles por Copa Libertadores. Balón que viene atrás para Cummings. Despeja, ataca a Monagas. Marroyo, sin embargo, va despejando Kaki Rivero. Quedó la pelota para Anderson. Saque de banda a favor de Academia a Puerto Cabello. Bueno, indican que hubo fuera de juego libre e indirecto entonces para Monagas. Academia ante Sao Paulo en esa alta intensidad del fútbol internacional te hace ver que son equipos que trasladar esa velocidad y ese nivel, ese ímpetu al torneo local, obviamente deja ver que son dos equipos que van a ser protagonistas si llevan y plasman ese ritmo al campeonato local. Así es. El árbitro detiene el partido, jugador lesionado en el equipo Academia de Puerto Cabello, Osvaldo. Stephens reclamaba todo Academia tras esa contra que intentaba Monagas. Pero bueno, ya se percatan de la situación y se detiene momentáneamente el partido cuando calientan los efectivos en el banquillo de Monagas. También hacen lo propio los académicos. Ya se levanta el Alfredo, todo ok con el panameño. Al dos quiñones, el paraguayo fue el que tocaba ahí al jugador panameño, Stephen. Y le cuesta pisar, ahí vemos en la imagen que le cuesta la pisada y no parecía tan drástico, pero para quejarse así tuvo que haber sido un pisotón, o por lo menos un toque, porque no alcanzó a pisarlo. Fue un pequeño toque y que reinicia allí Romero de vuelta a la acción del partido. Va la pelota atrás para Ramírez. Mosquera tiene que sacarla rápido de ahí porque viene a presionar a Obustillo. Mosquera, despeja, nadie que llega. La quita Monagas, ahora la va recibiendo en el fondo el jugador Ramírez. Y tocó la pelota para Exxon Castillo. Cambió para Carrión, ahora Monagas intenta sobre la izquierda por la espalda. Va pasando Oscar González, González, cuidado con Arroyo, va en el área. Y despejó finalmente Caki Rivero. Complementa el anticipo de la OZ. Bien arriba, balón por el centro. Primero el jugador Ililla. La quitó Monagas, la recuperó Monagas. Monagas, Exxon Castillo ahora. Entregaron para Aldo Quiñones. Juegan para Carrión. Enganchó, va hacia adentro, la puede filtrar. Le lee bien la jugada el jugador que aparecía para despejar, Caki Rivero. Sin embargo viene sobre la derecha. Va primero el jugador Aldo Quiñones. Atrás y la va sacando por el centro el jugador Ramírez. Y viene la pelota al medio. Allín, la descarga para Montero. Encaro con Anderson. Va Andrés Montero por el sector izquierdo. El Zuliano. Cambia la pelota más atrás todavía. Levantó, Sio. Ojo, viene la pelota en el área y Mosquera. En el primer bote la controla y la sacó rápidamente para Oscar González. Por esa banda Monagas lo intenta ahora. Con Carrión siempre el socio. Por el sector izquierdo. Tocando al medio. Balón para Exxon Castillo. Cambian la pelota para Iviarte. Ahora la banda derecha la controla Anderson. Va al ataque Monagas. La pide Arroyo. El pase es malo. Otra vez controla. Osio se la dejó nuevamente a Arroyo. Y la metió larga en profundidad. Bien Ava. Llegó en el fondo. Ava la va a meter atrás. Llegó en el área. Amagó. Y bien saca la pelota el Kaki Rivero. Esperaba en el área Exxon Castillo. Los dos centrales hoy de la Academia en perfecta ejecución cuando hay una pelota al centro. Bien sea aérea, bien sea rastrera. Uno aparece Peraza. El otro aparece Kaki. Hoy por lo menos han sincronizado y han interceptado todo lo que ha intentado Monagas como centro. Luego han resuelto bien los dos centrales del conjunto de Puerto Cabello. El primer cambio, disculpa Chuby, de Academia nos decía, al menos en la lectura, que buscaba solidez en el mediocampo Chita. Ahora busca querer ganarlo acá en la ciudad de Maturín porque vendrán a la cancha Dani Pérez y Richard Figueroa. Seguirán del terreno de juego Raudi Guerrero y el jugador Andrés Montero. Perfecto. Guerrero y Montero se van del partido para que entre Dani Pérez y el jugador Richard Figueroa. Pasó por Zamora, Táchira y ahora se vuelve a campaña en el conjunto de Academia Puerto Cabello. Velocidad pura preparada. Con Dani Pérez sí. Y Monagas responde con Leandro Rodríguez con la camiseta número 24. Ya les voy a indicar quién va a salir. Perfecto. Balón que viene al centro. Cummings. Oscar González. Va Oscar. Puede ser, no sé, me da la impresión que pudiese ser el jugador Castillo. El que pueda salir. La pelota viene al medio. Tocaron. Va primero Carrión. Carrión, caía Carrión. Quita la pelota. Iriarte. Ah, Iriarte puede ser el otro. La pelota sin embargo viene al medio. Pero es que Iriarte juega en medio centro aunque puede retroceder a Castillo. No le voy a preguntar qué come, Chubil. ¿Por qué? No, no, no. Seguramente bastante y es un chiste muy malo el que acabo de hacer. Esa respuesta es facilita, Osvaldo. Esa respuesta es fácil. Se irá a Exxon. Exxon será el que se irá de Monagas. Pero primero los de Academia. De ahí se retira con el dorsal número 20, Raudi Guerrero. Ingresa con la 14, Richard Figueroa. Ahora llaman al número 11, Andrés Montero. Nuestro invitado en la previa. Hoy jugando como titular en el equipo de la Academia Puerto Cabello. Y va a ingresar con la camiseta número 7, Dani Pérez. Perfecto, Dani Pérez a la cancha. Y de una vez anuncian el de Monagas. Se va Exxon Castillo. Recuerden que Exxon venía de una recuperación. Vio acción en Colo Colo, en Santiago. En una temperatura de unos 22 grados. Y ahora hoy, desde el 11 inicial, también ve acción hasta este momento del partido. Para que ingrese el Jaguar. Así le dicen a Leandro Rodríguez, el muchacho nacido acá en la ciudad de Amaturing. ¿Qué número lleva Leandro? 24. Correcto. La pelota, ojo por la izquierda. Viene Pérez, llene Pérez. Ojo peligroso, aquí puede ser. Metieron centro, atrás. Bien. Monagas ahí, al dos quiñones llegó. Se tardó demasiado Dani Pérez en ese pase de asistencia. Sí, aparte que le rompen toda la línea. El detalle está en el control. Cuando él levanta la mirada para ver a quién intenta habilitar, la pelota ya se le corrió de la pierna derecha a la pierna izquierda. Y tuvo que volver a ponérsela en su más hábil. Y allí fue que vino el repliegue de todo Monagas. Y el custodio, muy bien, de Aldo Quiñones para romper esa jugada. Me dice Atahualpa González que ve el partido junto al lado de Rafael Alejandro Lacaba, economista de profesión. El gobernador del estado Carabó, a quien saludamos también en esta transmisión de la Liga Fútbol. Está al frente de Academia Puerto Cabello y ataca el papá de Matías, ¿no? Matías Lacaba, jugador interesante del fútbol venezolano. Viene la pelota por el centro para el equipo de Academia Puerto Cabello. Allín, la metía el jugador Iguilla finalmente, pero la recupera Monagas Carrión. Acompaña a Óscar González, cayó, era falta. Y puede ser tarjeta o no, Gilberto. Más por el reclamo que por la acción. Y allí lo va a calmar Mármol. Y bueno, Chita, eufórico, ¿eh? Si me apuras, yo viendo la diagonal, sí. No solamente falta, Marilla, me parece que... Vamos a ver cómo la observan ustedes en la repetición. Le gana en velocidad, ojo, no esta. Carrión le ha ganado el desborde de velocidad por esa banda a toda esa zona. Y en esa última, y la vamos a ver en repetición, allí Stephen, llega tarde, no toca ni siquiera la pelota. Y eso es amarillo. Sí, señor. Pero, Mármol por lo menos cantó la falta. Y pese a la queja... Y fue más la queja de San Vicente por la falta que de Monagas por la amarilla. Sí, no, no gritó ni siquiera Ferreira. Va a sacar el tiro libre, Nava. Saca la pelota para Carrión. Arranca, buena pelota. Se le fue finalmente la última línea. Sacará de portería el conjunto de Academia Puerto Cabello. Gilberto. Sí, en 64 minutos entonces la entrada de Leandro, quien de esta manera entra en cancha y así festeja, ¿no? Su convocatoria a la selección de Venezuela año 2005, de esta misma zona. Lo que llaman en Maturín la zona industrial de Maturín, donde está el estadio, en este mismo sector. De por aquí es Leandro. Y sí, le dicen el Jaguar. Sí, señor. Creo que se lo tatúan uno de sus manos. El Jaguar. Sí, señor. Viene la pelota por la izquierda, muy larga. Oscar González le va a llegar al esférico. La tiene Oscar González. Estamos ya llegando al minuto 65.20 de la segunda parte. Esto sigue 1-1. Cummins. Sale por la izquierda Cummins. La compañía Ramírez lo van presionando. Miren la presión que hace el equipo de Academia de Puerto Cabello. Estado físico excepcional de ese planteo. La pelota por la derecha. Abrazo también en Puerto Cabello para Neemías Bonet, un amigo de la vida. Cumple el mismo año que yo. Digo, el mismo día. 2 de noviembre. Neemías Bonet. Un abrazo para él. Viene la pelota. Levanta el balón por el sector izquierdo. Larga la bola. Ojo que la va quitando otra vez Academia de Puerto Cabello por la derecha. Balón que se viene por ese sector. Buscaba la pelota el jugador Figueroa. Sin embargo, recupera Monagas. Mayriarte toca la pelota para Anderson. Acompaña el jugador Leandro Rodríguez. El jaguar arranca Leandro. 1-2 en el camino. Ojo que la puede cruzar. Trata de tocar en corto. Quedó para Nava. Nava aguanta Nava. Buena jugada. Salió Nava librado. La puede cruzar. La filtra. Para nadie va Nava. La quiere tocar a la derecha. Sigue Nava. Y se equivocó. Se tardó demasiado. Había que dejarse la Anderson. Sí, creo que en la última recuperación era fácil para habilitarla. Pero se quiso poner encima de la pelota y esperaba que le marcara el paso a Anderson. No entendía tampoco a Anderson. Porque venía trastabillando. Y finalmente cuando se la habilitó, no lo entendió nunca a Anderson. Pero creo que era la primera. Luego de recuperarla era cuando debía soltarla. Allí Navas. Lo cierto es que Monagas está ganando un poco más intensidad en la mitad de la cancha. Pelota al centro. Iriarte salía jugando y falta. Le comete la falta y Lidia saca a Monagas Ramírez. Para Carrión se levanta primero de la OZ. Primero Oscar González. Oscar para Carrión. Aguanta Carrión. Entregó la pelota por el costado izquierdo y falta a favor de Monagas. En territorio del equipo Academia Puerto Cabello. Ya sacó el equipo azulgrana. El balón va quedando para Aldo Quiñones. Se entregaron para Carrión. Uno, dos. Ojo que se va metiendo al área. Puede levantar el centro. Llegó en la última línea. Va a levantar centro. Centro arriba. El rechazo, remate al marco. Golazo. Duerva pelota. ¡Gol! Del Monagas. Gol. Del Jaguar. Leandro Rodríguez. Centro perfecto. Jugada magistral de Carrión, que es el jugador de la noche. Y Leandro, el jovencito. De pierna derecha la manda a dormir. Al fondo de la red. Esto está ahora. Dos a uno. Monagas. Volteó el partido. El partido de los golazos. Vamos a decirlo así. El partido de los golazos. Lo de Carrión, fenomenal. Lo de Carrión, espectacular. Desborda, rompe. Todo lo que quiera hacer. Todo lo que se inventa por la banda izquierda lo logra Carrión. Buen centro. Otra vez los centrales despejando. Pero lo que acaba de empalmar Leandriño. El Jaguar empalma y debuta en la primera división con su primer gol. Un señor golazo y pone a ganar a Monagas en el Monumental. En su partido número 10. El 10 entrando desde el banquillo. Leandro Rodríguez marca su primer gol como profesional. El 23 de abril del 2023. Será un día que seguramente quedará guardado en el recuerdo del monaguense. Del Nacido en el año 2005. Dice que Monagas tiene dos. Academia tiene uno. 26 goles marcó Leandro el año pasado en la Liga Fútbol. Con la categoría sub-18 de Monagas Sport Club. Y mira, todo un buen trabajo de desarrollo de las inferiores a su grana. Hay cambio, Osvaldo. Sí, se va Agustillo. Ingresa Lugo. Y Lilla ingresa Luífer. A ver, un 9 como Luífer. Y va por todo. Entonces, el señor San Vicente. Entra Lugo, ¿no? Sí, sí. Va Lugo también. Va Lugo y va Luífer. Súper ofensivo. Y es que a los cambios que hizo Noel para intentar buscar el partido. Y ojo. Ojo, viene el gol de Casillo. Viene el gol de Casillo. Otra Leandro, Leandro, Leandro. El marco golazo. Duerva, pilota. Gol. Del Monagas. Gol. Gol. Gol de Leandro. Su noche, Leandro. Vino del banquillo para marcar dos goles. Y para quitar el indicto al equipo, Academia Puerto Cabello. Qué pelota. Romero se equivoca. No le queda bien. Y preciso Rodríguez para mandarla a dormir. El Jaguar marca el segundo. Monagas lo gana. 3 a 1. Detalles en el gol. El centro de Oscar consigue a los dos centrales muy aislados. Muy separado. Esto hace que Romero vaya a buscar la pelota. Y cuando le pica, ante la humedad de la noche, le hace una mala jugada. No puede tenerla. Y al rebotarla en el brazo, le frena la pelota. Solo para Leandro. Leandro, el Jaguar, con su doblete en su noche, pone a 3 a 1. Y de esta manera Monagas le responde a los dos cambios de Chito, Osvaldo. Se llama Leandro Josué Rodríguez Santaella. Le dicen el Jaguar. Nació el 11 de junio del 2005. Tiene 17 años. Es de acá, de Maturín. Y con este doblete dice que Monagas tiene 3, Academia 1. En 3 minutos hizo los dos goles. Desde que entró el cambio. Y es un juvenil de 17 años, 2005. Que le está tumbando el invicto a Puerto Cabello. El bendito fútbol, Chuy. Y Monagas pasó de estar séptimo a estar tercero ahora en la clasificación. Igualado en puntos con Táchira, que es segundo. A propósito de Táchira, recuerdo, 22 de septiembre de 2010 en este estadio. En ese mismo arco, Monagas le hizo dos goles al Deportivo Táchira que tenía con el profe Pinto. De un invicto de seis partidos, cinco victorias y un empate. Y en la séptima aquí cayeron con goles de Ariza y de Jordan Kill. En ese mismo arco, por cierto. Sí, señor. En ese mismo arco. Está dejando el invicto a Academia de Puerto Cabello, ¿no? El Táchira de Pinto. Aquel equipo que, dicho, fue campeón, por cierto. Sí, señor. Fue campeón. Hizo 42 puntos en la apertura, 14 en el segundo. Y en la final quedó 0-1 ante Zamora en Marinas y 0-0 en Pueblo Nuevo. Para ganar una estrella el Deportivo Táchira en la mano del técnico colombiano. ¿Sabes qué? Hasta el primer gol de Leandro, te iba a decir, Gilberto y Chuy. Que Carrión estaba haciendo méritos para ser jugador del partido. Pero todavía no terminaba de hilvanar una jugada que se tradujera en gol para Monagas hasta ese momento. Ahora, con Leandro Doblete, están allí titilando los dos para el MVP de este compromiso. Allí van a levantar la pelota al área. Este es Pérez. Dani Pérez ya va a autorizar Eduardo Mármol, el principal merideño de esta noche aquí en el Estadio Monumental. El marcador está a Monagas 3, Puerto Cabello 1. Gran equipo, Academia Puerto Cabello. Pero está dejando el invicto acá. Valor arriba. Ojo, viene arriba. Golpe de cabeza de Peraza. Y por encima el travesaño al saque de puerta. Se va a ir justamente Carrión. Se va a ir Carrión del partido, de los mejores, el Tigre. Seguramente el aplauso de la gente que hizo el esfuerzo por venir un domingo a las 8 y 30 de la noche a la zona industrial de Maturín, al Estadio Monumental. Se va a Carrión. Ingresará con las 7 Fernando Basante. Interesante el cambio porque saca un volante en un extremo. Saca un volante que pisa área pero que maneja en la mitad de la cancha. Y va a meter a Basante que es un delantero nato con velocidad, con potencia. Porque se supone que va a estar echado hacia arriba. Y ahí está el aplauso de la gente retribuyendo el partidazo que se acaba de lanzar hoy el Tigre Carrión. Aplausos para él. Entra Basante, un delantero potente, el Guayanés de 19 años. De esa camada de chamos que hoy tiene Johnny Ferreira jugando en la primera división. Y bueno, te complementaba el Chuy aquel camino del Táchira de Pinto que cayó invicto acá en Maturín. Yaracullanos, Deportivo Anzuategui, Trujillanos, Carabobo y Atlético Venezuela fueron victorias. Y empató con Caracas 0-0. Hoy empató con Caracas otra vez Táchira y se rompe un invicto en el Monumental de Maturín. Ah, mira. Ahí están los números de Gilberto Sentino, el que mejor lleva las estadísticas del fútbol de Monagas. Yo llevo la historia, pero usted lleva las estadísticas, ¿no? Sí, sí. Bueno, porque usted no había nacido. Si ya había nacido en el 90, sí, ¿cierto, no? Yo lo que quiero saber es quién. Ah, no. Tenía ocho años. Tenía ocho años, me dijo el otro día. Sí. Cuando el papá lo llevaba al estadio, ¿correcto? Sí. Al Comanche Botín. 81 nací. Claro, porque quien habla fue el primer relator en el fútbol profesional que tuvo el Monagas. Pero Gilberto lleva al pie de la letra las estadísticas del Monagas los números. Siempre le pregunto a Gilberto. ¿Qué va a decir, Osvaldo? No, que sacan cuentas y sacan cuentas y yo no sé quién me lleva a la cena. Ah, hoy domingo. Yo llevo, yo llevo, yo llevo. Nadie dice quién lleva a la cena. Pero, a ver, ¿debería hoy invitar a Osvaldo o no? Obvio. Claro. Por supuesto. De esos viásticos que quedaron de Chile, ¿cierto? Mira, yo no lo quería decir. Pero. Bueno, señoras y señores. Monagas que ataca, va Basante. Quitó bien a Academia Puerto Cabello en la pelota. El rechazo quedó para el jugador Anderson. A la derecha va la figura de la noche, 17 añitos. El jugador Leandro Rodríguez, el jaguar. El balón viene al centro para Ramírez. Ramírez impulsa la pelota. Otra vez el balón largo por el sector izquierdo. Atrás la pelota para Romero. Basante que presiona. Queda a la derecha. Viene Monagas. Quedó la pelota para Rollo. Final 20 para Romero ahora. Está quedando un solo invicto en el torneo. Y es Caracas. Está allí como hizo Osvaldo. Y va a repasar en cualquier momento la tabla. Pero es un tema de que ha tenido 7 empates. El conjunto de Caracas. Con 3 victorias. Pero de momento es el único invicto del torneo. Mire, Monagas que no ganaba hace un mes. Y está ganando por ahora. ¿En qué posición está en el campeonato? Bien estimado Osvaldo. Puerto Cabello sigue con 28. Táxira empató. Llegó a 18. Monagas está ganando. Llega a 18. Táxira tiene más 8 en su diferencial de goles. Mientras que Monagas tiene más 3. Y Caracas es cuarto con 16 unidades. Ya luego hay 3 equipos con 15. Uno con 14. Para cerrar los 8 que están en clasificación internacional en este momento. Y si algo nos dice esta paridad. Es que meterse en el G4. En esos puestos que van a dar acceso a Copa Libertadores. Va a ser una tarea titánica para esos equipos que vienen por debajo de Academia. Porque sabemos que esto es muy parejo. Y que justamente para ser los mejores tienes que demostrarlo a lo largo de un campeonato. Que va por la fecha 11 pero son 30. Aunque el partido está entrando en media hora. Quedan 15 más al descuento. Y eso está por una diferencia de dos goles arriba de Monagas. Con Chita no hay que confiarse. Con sus equipos. No, porque tiene un espíritu competitivo impresionante. Bueno, hubo una falta allí. ¿Qué pasó allí, Osvaldo? A ver, tomó la pelota. La van a cambiar. Oscar está allí. Habla con... Parece que hubo un golpe. Bota tierra. Esto es un bota tierra para que le devuelvan el balón a Monagas. Pero creo que estaba caído. Un jugador de Portocabello. Lo recuperaron. Y después vino el bota tierra para que reinicie el partido. Últimos 15 más lo que puede agregar Eduardo Mármora, el merideño. Ah, bueno. Entre esas curiosidades, aquel partido de Talcira también lo pidió un merideño. Va bastante, va bastante, va bastante. Le pega de pierna derecha. Qué jugada. Oye, está entrando Monagas como Pedro por su casa, ¿eh? Y es que para esto metió a Basante porque sabía que iba a estar un poco más volcado al ataque, un poco más abierto en ofensivo. Iba a dejar espacios. Y Basante con pierna fresca, más allá del... Ojo, hay un trabajo silencioso en campo que nadie ve porque ni las estadísticas te reflejan, que es el choque perenne de arroyo con los centrales, de lucha, de pelear. Y justamente ese desgaste le va a dejar espacio a Basante que con velocidad va a tener espacio para... Ojo, puede aumentar el marcador ante un equipo que va a responder con ofensiva porque tiene lo mejor dentro de su plantilla para intentar descontar y por qué no igualar con el conjunto Porto Cabello. Saludos para don Humberto Rojas en sintonía. Chande Núñez, el gerente general del Monagas Fuxal Club y su presidente César Zambrano, el popular Gocho. La pelota por el medio. Yo también soy de allá. Sí, ya le va a decir. El balón para Anderson. Larga para Arroyo. Ataca Monagas. Arroyo que aguanta. Lo van marcando. Quedó la pelota para Nava. Entregaron ahora para Iriarte que se ha tirado un partidazo a la izquierda. Viene Oscar González. Va a levantar el centro. Le metieron en el área. Basante acomoda. Basante le pegó. Bien Romero en el primer palo para quedarse con el esférico. Otra vez a la derecha. Anderson. Monagas responde nuevamente. Va al ataque. Anderson metió centro el segundo palo. Va Romero. Arriba bien. Seguro Romero ahí para quedarse con la pelota. Sí, la seguridad de Romero es impecable dentro de lo que le podemos añadir algo de responsabilidad en el segundo gol de Leandro, pero era una pelota súper difícil que le picaba al frente e intentaba. Pero de resto, pelota aérea. Muy bien Romero hoy. A la izquierda. Va primero. Ataca Monagas. El árbitro dice que no hay falta. Ha sido un partido también de guantes blancos. Yo creo que no hay ninguna tarjeta amarilla, ¿cierto? Osvaldo no, ¿no? Bueno, por el medio. No tengo ninguna anotada. Y poca falta también. Ha sido un partido de un roce normal. Sí. La pelota por la derecha. Viene el largo el esférico. ¡Ojo! Queda para Allín, al centro, al área. Rebote para Stephen. Quedó un jugador lastimado de Monagas. Todavía el árbitro no ve. A ver si detiene el partido. Tiene que detenerlo. No lo quiere detener por ahora el árbitro. Y sigue todavía el jugador. La cancha y la espien. Y todavía los jugadores del equipo rival de Academia Puerto Cabello no quieren sacar la pelota. Y la piden que la saquen. ¿A dónde está el fair play? Claro. Es producto de la frustración. Pero es que hace rato el árbitro debió detener el partido. Sí, que cae mal. Sobre todo ahí no nos podrá describir un poco más, Osvaldo. En esa pelota rifada queda, cae. Y la rodilla obviamente ahí se le entierra en la grama. Producto de la caída, Osvaldo. Es así. Ya lo atiende el cuerpo médico. Efectivamente no hay ninguna tarjeta amarilla durante todo el partido. Oscar viene también de una recuperación. Tras su convocatoria a la selección. Vino Tinto en esa gira asiática. Ha venido recuperándose. Le ha costado. Pero ahí está. Sobre todo hoy muy buen trabajo de Oscar. Y también esta acción hace o sirve, ¿no? Para dentro de lo que la gente o los equipos buscan. Debajo un poquito también de la intensidad al rival. Van a quedar 10 minutos. Puedo agregar 5, 6, un poco más Eduardo Mármol. Para recuperar. Porque el fútbol hoy en día se busca eso. Siempre recuperar toda acción para que sea un tiempo efectivo de juego. Y sabemos que en Venezuela es muy bajito el tiempo efectivo de juego. Pero se trata de jugar al fútbol. Y estos dos equipos son eso. Una costumbre de buen fútbol. Y por eso que estos 10 minutos, como dice Chuy. No están exentos de más emociones. Sí, señor. Ahí va el balón para el conjunto. Bueno, da en el árbitro. Este tiene que detener. Y, por supuesto, le va a pertenecer a un bote. Y la pelota es para el equipo de Academia Porto Cabello. Cuando quedan 10 minutos más al descuento. Estamos en el 35 por la derecha. De la OZ, centro al área. Bastante despeca. Le quedó a Arroyo. Agdel que arranca. Busca a quien le acompaña. La pelota cayendo por el centro. La quiere jugar sobre la izquierda. Arroyo que busca verá falta. Y la sanciona correctamente el señor... Esto es lo que hablaba Gilberto hace un rato. Ese trabajo invisible que no se aprecia, capaz para el aficionado, para el televidente, porque un delantero siempre se le va a pedir goles. Pero esto también es clave en el funcionamiento de Monagas el día de hoy. Hay lanzamiento de tiro libre para el Monagas. Y ojo, ha bajado varias veces a eso, ¿no? A buscar pelotas, a aguantar, a empujar a su equipo. Sobre todo cuando se coloca una banda, es veloz. Ya lo vimos en Chile, cómo desbordó. Pero sí, hoy Arroyo tiene un trabajo impresionante en campo. Y no es fácil ponerse en el medio de Kaki y de Peraza. Correcto. Saque de banda. Ocio, Diego. O en la Guaira, ¿no? En Caracas también. También en Caracas. Diego Cío va a sacar en el sector izquierdo. Ahí va a ser efectivo el saque de banda. Se va a impulsar. Sacó la pelota. Balón para Figueroa. Que no ha aportado mucho en sus minutos en la cancha, Richard. Sin embargo, Peraza la pone a correr por la derecha. Larga. Arriba. Balagin saca la pelota a Monagas. Anderson. La pone a correr Anderson por el sector derecho. La pidió ya el autor del doblete. Pero no. Se la entregaron bien a Leandro Rodríguez, el jaguar. Sí. Sobre todo la lectura también de Ocio. Más allá de que el pase no fue preciso. Aguantó. Resistió y lo mantuvo allí referenciado, Ocio al jaguar, pero pendiente del pase. Al final, interceptó el pase y terminó pegándole en la humanidad de Leandro. Y por eso fue el saque de banda para Porto Cabello. Anticipa bien Iriarte. Me ha gustado su trabajo, Iriarte. A la derecha. Leandro. Otra vez en la pelota la va recobrando Richard Figueroa. Se apoya por el medio. Quedó para Pérez. Ataca ahí Academia. Va Dani Pérez. Tocando la pelota por el centro. Quiere levantar la pelota. El balón vino dividido. Sacó la marca del primero. La quita a Monagas. Se va a ir a la final. Sí. Se fue. Será tiro de esquina. Aunque el árbitro dice que no. Que es saque de portería. Bueno, hubo una acción curiosa en esta jugada. Cuando la pierde Leandro que hace en la jugada en salida. Era una pelota que me parecía venía para George Allin. Y le hizo una cortina. El árbitro a Iriarte que iba a la pelota pero terminó chocando con el árbitro. Y fue salida limpia del conjunto de Porto Cabello. De esas curiosidades del fútbol. Pero que en la recuperación de Iriarte y el apoyo de Aldo terminó pegando en un contrario. Y esa meta que hace Mosquera en este momento. Falta de Monagas por el centro. Sacó la pelota Kaki Rivero en la falta de la Oss Peraza. La cambia sobre la izquierda Ossio. Viene Leandro a referenciarlo. Quedó por el centro. El jugador Peraza. Retrocea unos metros Monagas. Cerrar las líneas. Las pelotas del Kaki. Despeja al centro Iriarte. Y le quedó la pelota a Leandro. Arranca el Jaguar. Se lleva la marca al primero de Ossio. La cruzó bien por la derecha. No le va a llegar a Anderson. Porque ya a esta altura del partido. Ya ha agotado parte de su combustible. A lo largo de estos 39 minutos. Pelota por el medio. Ataca al equipo de Academia. Va Basante. Aguanta bien Basante. Y quitó la pelota. Y se viene Monagas ahora. Responde Monagas con Leandro por la derecha. Va el Jaguar. Metió el pelotazo largo para nadie. Finalmente le quedó al guardameta Romero. Ahí le dice Johnny. Da indicaciones, Osvaldo. Inteligencia en estos últimos minutos para poder mantener el resultado. La pelota es de Academia. Puerto Cabello a la derecha. Allín busca por el sector derecho. Todo el gol al centro. Va Pérez. La saca Monagas. Ramírez. Para Arroyo. Llega el complemento. En la mitad de la cancha. El Kaki Romero. El Kaki Rivero quiero decir. Rivero. Tocando por el medio para Pérez. A la derecha va de la hoz. En la mitad de la cancha. Cruzaron la pelota. Allín. La tocaron atrás para Stephen. La cambian a la izquierda. Pelota para Richa Figueroa. Este se va a tomar hacia adentro para pegarle. Le pegó. A las manos. Bien Mosquera ahí ubicado para quedarse con la pelota. 86. Ya casi. Casi 86 de partido. Lo busca con más corazón. Con más ímpetu Puerto Cabello. Ha poblado mucho en zona ofensiva. Pero parte el equipo. No hay mucha transición en la mitad de la cancha. De la defensa al ataque. Monagas aguanta un poquito. Resiste allí. Le da impresión en velocidad. Sobre todo con Leandro por un costado. Por el otro. Aunque bueno. Bastante bajo un poquito a ayudar. También el desgaste que ha tenido Leandro. Navas en la mitad de la cancha. Que ha corrido bastante. Pero es un partido que hasta hoy. Y hasta este momento. Hasta el 86. Ha sido lo que esperábamos. Ningún equipo. Se guardó nada. Los dos. Con sus herramientas. Con su fútbol. Con su idea. Mostraron un bonito partido de Maturín. Y que de verdad. Hoy nos vamos a ir contentos. Porque estamos cerrando una jornada 11. De manera espectacular. Atacando Academia Puerto Cabello. La pelota viene al medio. Iriarte para despejar. Falta dice el árbitro. A favor de Academia Puerto Cabello. Saludo para Jesús María Chicha Ortiz. Extraordinario comentarista en San Cristóbal. Que también reporta su sintonía. El padre de Jesús Alejandro Ortiz. Que es técnico de Portugués. Así que ganaron en el día de ayer. En su partido. Que tuvieron ante hermanos Colmenares. Igual que su amigo Doble A. En sintonía desde Parare. Aníbal Almeida. Así quedó bautizado. No, bueno. Me debe los derechos. Mucha atención. Tres en la barrera. Va Academia Puerto Cabello. Un gol lo mete al partido en los últimos minutos. Y va a quedar unos 3, 4 minutos más. A lo que agregue. De bastante emoción. Tres en la barrera. Van a levantar la pelota en una segunda. Segunda jugada. Va el equipo. El profecita San Vicente. La Figueroa metió la pelota en el área. Arriba. Kaki Rivero va sobre la marca. Oscar González. Marcaban. Y la pelota termina. El saque de banda. Ahí pisó mal Cummings. González, quiero decir. Oscar. Va poco a poco. Oscar. Tratando de pasar esa pequeña molestia que sintió ahora. Mira, Leandro, hoy, bueno, es un debate sabroso. Y, bueno, invitamos al propio Osvaldo en la recta final. Y sí, son dos golazos. Lo invitamos. Que nos invite él a la cena. Está bien. A la cena. Pero me refería hoy a sacar ese MVP de un partido que tuvo demasiados colores. Pero el desgaste y todo lo que se inventaba Edgar Carrión. Como dice Chuy, ¿no? Y se lo comento ahora. Van a sancionar penalti. Señoras y señores. Y se creen que falta favor. Viene una mano. Bueno, hay que verla en la repetición. A mí me parece que la pelota da primero en el cuerpo. Y no me parece de mano porque en el salto ya escondía las manos. Anderson evitando lo que llaman amplitud de su estado. Pero vamos a verla en la cámara trasera. Sí. Y es rápida la jugada. A ver. Vamos a ver si tenemos una más clara. Cabezazo y mira. Ya en la mano. Esto me parece penal. Vendrán. Bueno. Vendrán tres cambios en Monaga. Ya les indico. Perfecto. Ojo. Me parece penal. Pero todavía no sé ni siquiera que sancionó Marmol. Falta a favor de Monagas. Mira. Ingresarán. Saldrán Arroyo, Navas y Oscar González. Ingresarán Santiago Herrera, Santiago Natera y Joao Silva en ese orden. Ojo. Él sanciona. No es la jugada de Anderson. Es la jugada que está con Cummins. Que termina siendo como un agarrón sobre el central. Y es lo que termina sancionando Marmol en la acción. Y por eso anula el penal. Porque señala la falta de la otra jugada. El jugador del partido, Osvaldo. No hay dudas, ¿no? Mira, Leandro viene del banco. Marca doblete. Diecisiete años. La irreverencia que tuvo y la pulcritud para ese... Para esa buena par de definiciones. Una mención honorífica en el podio para Edgar Carrión. Partidazo del Tigre. Pero nos ceñimos al librito. Y doblete para remontar tiene que ser Leandro. De acuerdo, de acuerdo. Gesto técnico impecable en el primer gol. Estar en la jugada que te permitía marcar su doblete. Para tumbarle un invicto a la academia. Pero ahí al ladito del podio tiene que estar Carrión. Qué mejor regalo para el partido 200 del profe Johnny Ferreira. Los dos goles de este jovencito. Leandro que va creciendo de la mano del profe Ferreira. Ahí lastimado el jugador Oscar González no va a poder continuar. Y se va a venir precisamente cambios por él. Los tres lo vamos a reiterar, Osvaldo. A ver, estamos entonces... Mientras confirman, Oscar va a ser uno de los que sale. Sí. Por eso va Joao. Y Osvaldo dijo Nava, que era el otro, y Arroyo. Perfecto. Edgar Joao Silva, el barinés, va a ingresar. Es un lateral, está desde el año pasado, trabajando en Monagas. Un debutante a Zamora. Debutante a Zamora. Tuvo un buen trabajo el año pasado, un buen defensa. Y cumplió un proceso importante hasta su convocatoria y jugar finalmente. Ante un Oscar que ha venido desgastado. Se recuperó. Vuelve. Ahora esperamos la confirmación con Osvaldo para las modificaciones. Y, pero de momento se reinicia el partido. ¿Y cuánto más agregaron? Él dijo Natera, Joao Silva y Santiago Herrera, los tres que iban a entrar a la cancha. Y lo dijo por Nava, Arroyo y me faltó el otro. Oscar González. Ahí están los tres. Correcto. La pelota por el medio. By Stephen. ¿Cuántos minutos dieron? Tres. Hasta el 48 iremos. Ataca Academy Porto Coelho. La pelota va quedando para Rinsha Figueroa. Llegó cerca de la frontal del área. Levanta la pelota. Viene por la derecha de la O. Que va al ataque. Deja por el centro. Otra vez. Pero la juega por la izquierda. Pelota que viene abierta. Mucha tensión. Viene la pelota. Van a levantar el centro. Marca bien a Anderson. Y la pelota va a la final. Tiro de esquina. Ahora sí, en cualquier momento. Bueno, el Levitro dice que nunca haga los cambios en el tiro de esquina. Pero bueno, no está Oscar. Va a ingresar Joao, que ya ingresa. Mientras tanto, creo que van a aguantar los otros dos, Osvaldo. No, lo que pasa es que no tienen comunicación los árbitros. Y no hay pizarra. Entonces eso ha complicado el tema de los cambios. Ahí va a salir Navas para que ingrese Natera. Y el otro que debe salir es Arroyo para que ingrese Herrera. Correcto. Se van lentamente los dos jugadores ya anunciados. Nava y Arroyo. Ha jugado muy bien Monagas. La verdad que sí. Bueno, es que viene jugando bien. Me parece que le ha faltado los goles en sus últimos partidos. Sí, sí. Creo que la contundencia que hoy mostró es esa tarea que necesitaba reafirmar en partidos pasados. Pero hoy apareció acá en Maturín. Tiro de esquina entonces para la Academia Puerto Cabello. Vieron tres minutos. Estamos en 47 y medio, señoras y señores. Monagas lo gana 3 a 1. Le quita el invicto de 10 partidos al equipo. En la fecha 11 está dejando el invicto aquí a Academia Puerto Cabello que es líder. Centro arriba. El segundo palo. Gol. 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 De Academia Puerto Cabello. Gol. Peraza. En el último minuto del partido a corta distancia. 3 a 2 el marcador. Esa librito que dice que dos cabezazos en el área terminan siendo un gol. Y es perfecta la jugada. El primer cabezazo creo que era de Steven. Pasaba totalmente la defensa y terminaba en el segundo palo solo. Peraza. Con un cabezazo perfecto. Ojo. Y pidió disculpas por su pasado de Monagas en el 2019. Señoras y señores. Final del partido. Suenan los tres pitazos. Indicando Eduardo. Os Port 뭐냐나. Os Portugio. Vamos a contestar. Número. Nunca va a contestar. Sin保持. Ojo. Just. Ojo. 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 Gracias.